Octopath Traveler 2 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 Altgunta roll Octopath Traveler 2 Octopath Traveler 2 Octopath Traveler 2 Lo siento, pal. ¡Pero si volvieses a hacer de las tuyas, esta gente podría morir! ¡Voy a tener que calmarte por la fuerza! ¡Voy a volver! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos! 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 ¡No puedo cambiar de agua! ¡No puedo limpiarme! ¡Es un poco difícil! ¡No puedo limpiar el hielo! ¡Voy a la luz! ¡Voy a la luz! ¡Pero no puedo limpiarme mi destino! ¡No puedo limpiarme! ¡Pero no puedo limpiarme el agua! ¡Voy a...Este prueba puede salir ya! ¡ negocio lo que es taos es! ¡Esto es! Nieto va a limpiar chap y varias cosasumbres, los vol españicas. ¡Voy a liberar… No. ¡Poleta! Lo voy a hacer. Es una desayunzada. ¡Penato! ¡Prenad! ¡Hep! ¡Hep! ¡¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Eso, risa! Perdón, ¿qué hago!? No, no lo puedo ver con Blanc. Digo... ¡Encerros a mí! No, no, no me疫an! ¡No, no! ¡Nunca la luz y oscuridad! No, 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 no. No, pero... No, 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 no. No, 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 no. ¿¡Gracias, Kouki, Varios, Kouki! ¡Gracias, Kouki! ¡Hasta la próxima! ¡Que, no te guste! ¡Que, no te guste! ¡No te guste! ¡A ver! ¡Tenemos los primeros elementos que se han hecho! ¡No te gustes! ¡No te guste! ¡No te guste! ¡Tenemos los primeros elementos que se ha hecho! ¡No puedes, no te guste! ¡Vale, no te guste! Vamos, esta es una toalla ... ¡Para venga! ¡Para venga! ¡Para venga! ¡Para venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hola! ¡Gracias! No hay nada mas agarrado. ¡Esto es que no se ha quedado con ellos! ¡No hay nada mas! ¡No hay nada mas! ¡Esto es que no es que no es que no es necesario! ¡Esto es que no es necesario! ¡Esto es mejor que no es necesario! ¡Esto es que no hay nada más! ¡Hasta la próxima vez que te has pedido! Entonces, si no, ¿es el que se ha dejado en un día? Ahora, no puedo estar bien. ¡Ahí me voy a ir a dormir con el Vaporeon! ¡Suscríbete a mi hijo! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi hijo! ¡Suscríbete a mi hijo! ¡Suscríbete a mi hijo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a mi hijo! No tengo ganado. No me he dado cuenta. 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 ¡Vamos! ¿Dónde está esto? ¡Vamos! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Yamio ha perdido? ¡No! ¿De qué oído? ¡No! ¡No! ¡Had! ¡Had! Pineda el tuyano. ¡HHmm! Este... ¡Qu Primera, ¿aros más dificil? Así que... Entonces, ¡vamos! ¿Me han preguntado si es lo que vas a hacer? ¿Por qué? ¡Solta! Puedes deslizarme. Puedes deslizarme. ¡No, realmente! ¡No, nunca... ¡Un saludo! ¡No, gracias! ¡Aquí! ¡Aquí, por favor! ¡Parte! ¡Aquí, por favor! ¡Para que me ayude a buscar una lucha! ¡No hay de acuerdo! ¡Aquí, por favor! ¡Espera! ¡Aquí es la última... ¡Aquí es la última vez! ¡Aquí es la última vez! ¡Aquí es la última vez! ¡Hikari! Sube muy fácilmente. ¡Suscríbete! 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 Ok. F El entero, no sabe. Pero anyway se te va a matar. Y yo, en las relacionadas... Bueno, ya está those who chonkab KPK. Claro de tu problema. ¡Hikari! ¡No me hagas el camino! ¡No me hagas el camino! ¡No me hagas la cuenta! ¡No me hagas la cuenta! ¡No me hagas el camino! ¡Para darme un camino! ¡Basar! ...Y tu amor y tu amor, como yourse. ¡Esto es lo que hagas! ¡Esto es lo que hagas! ¡No, no, no! No te preocupes, ¿no? Si tienes que nadar con el combate por dos y que por la noche te buffas con ciertos personajes y debuffas a los enemigos, es muy fácil. La que hable para subir de lvl es LA NOCHE. La tierra ha dejado de temblar. Ya no deberían producirse más derrumbamientos. Ahora, a continuar rescatando a las personas que han quedado sepultadas. Solo quedaría por resolver esa tribuca entre humanos. Teóricamente los bosses no se pueden capturar en ninguno de estos, ni en el primero. Los otros bichos sí, pero los bosses no. Quien sabe, a lo mejor hay alguno que sí. Edmund. Merecen las penas los 60 eurillos, y aunque valiera 150, valdría la pena igual. Edmund. Qué bueno que luego no vale 60, ¿no? Lo encuentras por 50, cual es típico. Ni en el peor de mis pesadillas me habría creído que tú serías el que me salvaría la vida. Pensaba que lo único que hacían los inmigrantes era venir a nuestro país a comer de nuestros platos. Y resulta que estaba equivocado. En cuanto vuelva, solicitaré una audiencia con el rey. Le pediré que depongamos las armas y que acoja a los inmigrantes poco a poco. Te lo agradezco. Cualquier paiosa broadseña... La que me enseñó al hombre de una create de mis misalores, ¿no es lo de? Ella es la que me enseñó que tender una mano es mejor que usarla para ablandir una espada. Y usted también por eso... ¿Listo? ... explico que te dedica a un hombre. No te has ayudado, no te has dado cuenta. Sí, los inmigrantes que vienen son los del reino de Hikari, realmente. Los que han huido del país. Veo que eres de los boticarios de Eir. Sí. Había escuchado que eran una banda de rufianes que matan más pacientes de los que curan. Pero no eran más cabladurías. Has salvado tanto mi vida como la de mis hombres. He de darte las gracias. Solo he cumplido con mi deber. He oído que sufres de amnesia. ¿Qué? Ha llegado a mis oídos un rumor que creo que puede interesarte. ¿Qué rumor? ¿Uno sobre los boticarios de Eir? ¿Sobre los boticarios? ¿Es decir, sobre mis compañeros? Si le pregunto, puede que me ayude a recuperar parte de la memoria. Este es mejor que el 1. Bastante mejor que el 1. También te puedo decir que como te pongas con este, Juan, luego el 1 se te va a hacer duro. A pesar de que el 1 es muy bueno, este hace tantas cosas mejor, que como te pongas con este sin terminarte el 1, luego volver al 1 te va a ser muy difícil. Extremadamente difícil. Los habitantes de un pueblo que acudieron a los boticarios de Eir cayeron enfermos uno tras otro y no tardaron en fallecer. Según el testimonio de los aldeanos que se salvaron por encontrarse ausentes, unas nubes de un extraño color acecharon con lluvias. Lluvias que se tornaron púrpuras. Pero vaya, da igual donde lo compres. Si es en Switch, en PC, en Play, donde tú quieras. Pero, juégalo. El juego lo merece. ¿Dónde estoy? Un pueblo desierto. Ya se nota que la lluvia es venenosa, que es como lluvia ácida o algo, ¿eh? ¿Y esta? Lloviendo. ¿Lluvia purgura? Yo empezaría por el 1, pero si no quiere empezar por el 1, que no lo empiece. No hace falta. Todos están muertos. Todos, todos y cada uno. ¡Muy más llueve! ¡Que llueve! ¡Que no pare de llover! ¿Eres consciente de lo que estás haciendo? Sí. Por supuesto, Capitana. Estoy siguiendo los principios de los boticarios de ir al pie de la letra. ¡Ja! Con la máscara de estos típicos de la peste y tal. ¡Tender una mano amiga! ¡Salvar otra vida! ¡Esta lluvia trae la salvación! No, no sé color negro. Es como violeta. Bueno, a lo mejor son los reflejos. Parece que has recordado algo. Sin mi disculpas he de marcharme. ¡Hasta más ver, boticaría! ¿Qué tal, Yukizar? Suena al jefe seguramente de su trama. Muy probablemente. ¿Qué era esa lluvia? ¡Era repugnante! ¿Y quién era la persona de la túnica? No me acuerdo. No me acuerdo. El sitio que acabo de recordar... Algo tuvo que pasar allí, no me cabe duda. No me acuerdo. Ahora recuperemos a Temenos. Que Temenos me flipa. En una ciudad de inmigrantes, Casti se reencuentra con una persona que conoció en el pasado. Los rumores sobre los boticarios de Ayrs son escalofriantes. Y desde las profundidades de su recuerdo, una visión omniosar se revela. ¿Qué tribulaciones esconde su pasado? Casti debe continuar su travesía para disipar la niebla de su memoria. Me flipa la música, tío. ¿Cómo puede ser tan bueno, bro? Por favor. No, 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 no. Si no puedo prevenir de que la gente se estéảiada, Hikkari es muy fuerte. ¿Se puede ser? ¡No puedo de acuerdo! Si le pongo latrón objeta pero obtendría kenños y heredas. Si no, no se puede abrirla. Si, no es mala idea tampoco. Ya subo un poco la velocidad, un poco la evasión... Si, no está mal. Y tiene debuffos contra los enemigos. Si, no está mal. Me gusta, si. Vamos a poner el de reducir la defensa física y el ataque físico. No puedo asumir a las fuentes de los enemigos. Si, no lo puedo asumir. AÉS MUCHO. AÉS MUCHO. AÉS MUCHO. AÉS MUCHO. Y, no, no. MÁS MUCHO. AÉS MUCHO. No puedo creerlo. En ese momento, encontrarás un lugar delicioso para evitar la defensa física y mágica, muchas veces. Nada como eso puede ser que no nos haya parecido. Gracias por ver el video. Pero también en este momento puedes dejar personas cosas que ayuden a la defensa física y mágica. ¡Para que aguante más! Llegué a ti, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué?! ¡Mi ciudad de Mercado! Esto selane möchte al canal de Mercado de Mercado con parte desde períizzy. Así es si oído. ¿Qué es lo que se ha hecho? En el mismo lugar, el mismo mercader que se ha recorriado aquí dos continentes de cabo a rabo. Sé de muchos compañeros que pagaban tres rillones con tal de leer sus analectas mercantiles. No me puedo creer que me haya topado con él. Lo que es lo que es que se ha hecho, ¿no? ¿No ha nevado ahí, Marta? ¿Quién eres tú? ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¡Esto es lo que me gustaría preguntarte a ti! ¿Tienes algo que te quiero preguntarte? Antes de preguntarme nada, ten un mínimo de cortesía y preséntate. Oh, perdón. Soy un compañero de Gremio Mercantil. ¿Y bien? ¿Quién quiere un mercader como tú de este jubilado? He oído muchas de sus hazañas desde que era apenas un pichón de medio palmo. Como aquella vez que llegó a un acuerdo con unos salteadores o aquella otra que salvó un reino del poniente de hambre. ¡Ah, y cómo olvidar aquella bronca de uva con la familia real era de mis favoritas palabras! Insisto en que quiero saber para qué has venido. Un mercader ha de ser conciso en sus intenciones. No, no. No, no, no. No, no. Déjame leer sus analectas mercantiles. No, adiós. ¿Qué? No me obligues a repetírtelo. No tengo ningún motivo por el que dejar que un don nadie como tú las leas. ¡Un don nadie, oiga, señor mío! Vamos a calmarlo. Además, aunque yo fuera un don nadie, respete mi propio orgullo, más que sea. Es más, si se me permite fardar, aquí un compadre ya se ha granjeado un nombre. ¡Oh! ¡Anda, no me digas! Entonces te pondré a prueba. Demuéstrame tu valía, don alguien. Ahora empieza lo bueno. Tenemos un trato, ¿eh? Bien. Hay un tesoro que como mercader valoro más que nada en el mundo. Tráemelo. ¿Qué? Si te prestas aquí como compañero del gremio, deduzco que sabrás algo tan elemental. ¡Je! Aunque si resulta una prueba demasiado complicada para ti, tendremos que... No sé, digo más. No hay nada que... No hay nada que quieran mis clientes a lo que no le pueda echar el guante. Ese es mi lema como mercader, ahí es nada. Lo que es el valor que you guys se ha engañado, te saco. ¡No lo mejor! Coro, no se lo detrás. Parece que sí! ¡No lo prometo paraπε! Creo que el tesoro es el más valioso para el maestro. No puedo echarle pistas en el cielo. No hay nadie. No puedo tener pistas en el centro de la ciudad. Tengo que buscarle pistas en el territorio. Tengo que ser un tesoro más valioso. No tengo nada que hacer. El tesoro es más valioso para el maestro mercader. No hay ningún guión lineal, y no lo hay en todo el juego, ¿eh? Así que si lo que ves no te gusta, yo de ti lo vendería. Ahora que vale dinero, antes que deje de valer algo. Es mi consejo. No hay ningún guión lineal. No hay ningún guión lineal. ¿Vamos a ir a la casa? ¿Que te has hecho? ¡Nos vemos! ¡Lo veo! ¿Que es la casa? ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Las cosas son muy difíciles de robar, pero ahora sí pueden robarlas. Si, que verás en la forma muy sencilla que está en la zona. No tendrás que tener el nivel más elegido. Si, si me ha pasado, ¿que es mejor que se para el agua? Vale, no me pude perder también el núcleo de escudo. ¡No, no! 1-2-3-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-0-5-1-0. No me gusta seguir el núcleo de escudo, pero que es una cosa que me parece para encontrar en otros. ¡Dale, David! ¡Ay! Estoy entrolando por la puerta. Entrolando por la puerta. Vamos, ¿no? ¿Ya? ¡Vale, vale! ¿De acuerdo? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Ahora? ¡El tío que está esperando a alguien! Vale, vale... Tengo que ir a empezar la historia. ¿Qué tal, Rodaldo? Sí, Arturo. Lleva ya una semana bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dóter? ¡Maldita! ¿Qué tal? ¡Maldita! 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 ¡Qué rato! ¡Qué hilo! ¡Dother Adalid de la Caridad! Fue malherido en su batalla contra el pérfido Besibilo y así se sumió en un profundo letargo. ¡Joder! Me despido de ti con este pasaje de las Sagradas Escrituras. Todo sucede por obra y gracia del gran Besibilo. No, no, no. Hikari me flipa, de menos, también, pero... ...Zhorón, mola un montón. Vale, es que de momento me están gustando todos. Canal Salobre, la ciudad sobre el agua. Poco antes de sufrir tan horrendo final, el pontífice se reunió con un sujeto. Era el teólogo Lushi. Seguirle el rastro me ha traído hasta aquí. Estoy bastante seguro de que es la pieza valdante que me conducirá al asesino. ¡Oye! ¡Vamos! ¡Oye, aquí! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Atrás! ¡Atrás, he dicho! ¡La Sakura Curia está llevando a cabo una investigación! ¡Esta ciudad tiene poco de tranquila! ¡Vamos! ¡De acuerdo, manos a la obra! ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Oye, no creo que se ha ocurrido en algo tan serio? ¡Eso es lo que hemos hecho! ¡Algo un poco más difícil! ¡Aplausos! ¡Atrás! ¡Aprócalo! 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 ¡Algo un poco más difícil! ¡Aprócalo! 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 Así que el botecario muy conocido en la ciudad ha sido asesinado. Me pregunto si guarda alguna conexión con la muerte del pontífice. ¡Oye, tú! ¿Qué andas husmeando? ¡Oye, diantres! ¿Verdad? ¡Soy un inquisidor y... ¡Ni se te ocurra moverte del sitio, maleante! ¡Seguro que llevas algún arma escondida! ¡Vente conmigo! ¡No te estás pasando, cuatro pueblos! ¡Alto ahí! Estás ante el inquisidor Temenos, de la sede de la orden. Yo respondo por él. No veo la necesidad de arrestarle. ¡Un templario de la orden! ¡Espero que sepa disculpar mi ignorancia! ¡Señor Kreek! ¡Nuestros caminos se vuelven a cruzar! Así que la han trasladado a este lugar. ¡Sí! Así es. Debo decir que no esperaba verle por aquí, padre. Pero... ¡Ahora sí, me alegro de haberle salvado una encarcelación a todas luces injusta! ¿Temenos? ¿Se encuentra bien, padre? Tiene muy mal aspecto. Es que estoy avergonzado de que me haya salvado un pobre corderito. ¡No, padre! ¡Yo ya no sé dónde meterme! ¡Dale! ¡Descuide, que estoy en deuda con usted! ¡Oh! ¡Oh! Pero... ...por cierto, si le han trasladado exactamente a donde yo me dirigía, eso significa que... ...como diga, usted ha sido una cosa del destino. No se percibite, iba a decir que significa que la cura y yo hemos llegado a la misma conclusión. ¡Abséngase de bromear en momentos así, señor Crick! S... Mis... Mis más sinceras disculpas. Mis más sinceras disculpas. Más sinceras disculpas. ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Así que también sospecha de Lushi, padre? A ver. Su libro más famoso se titula La última noche. Esa palabrita ha captado toda mi atención. Pronto acaecerá la noche. El pontífice escribió esa frase en su nota. Si, claro que si, falta voy. En las leyendas de la noche suele simbolizar a un enemigo, una amenaza. Quizás se intentaba advertirnos de que Luchi es un individuo peligroso. ¿La curia ha descubierto algo? Es una burrada lo que vale, pues vale lo que cuesta cualquier juego, Robert. No te lo van a regalar. No, nada en absoluto. No, nada en absoluto. Los pajarracos están perdiendo facultades. ¿Qué? 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 Claro que sí. Ambos incidentes comparten algo más que referencias sacras. ¿A qué se refiere? Hace un rato los lugareños me contaron una historia bien curiosa. Parece que hace escasos días el boticario asesinado se reunió en secreto con alguien. El propio Luchi. No, que me aspen. Luchi estuvo con el pontífice justo antes de exhalar su último aliento. Es decir, la implicación del teólogo en ambos casos es imposible de opiar. Lo que le convierte en la figura clave en todo este asunto. ¡Damas y caballeros! No se pierda la próxima representación de Hermes, nuestra moza bailarina. ¿Quieres comprar una entrada, amigo? Venga a delitarse con la diosa de nuestra ciudad. El destino la ha traído aquí para admirarla. Se lo agradezco, pero ando muy ocupado. ¡Damas y caballeros! ¡Damas y caballeros! ¡Damas y caballeros! ¡Damas y caballeros! No sé cómo tienen ganas de Holglorio después de una desgracia así. ¡Damas y caballeros! ¡Damas y caballeros! Dembiense un plazón! ¡Tambié de abajo! El tiempo apremia un poco de jaja. ¿Nosotros no sé? No estoy en el momento de dudas... ¿De qué me estoy haciendo? ¡No puedo escucharse! ¡Damas y caballeros! ¡Damas y caballeros! ¡Damas y caballeros! ¡Damas y caballeros! ¡Pero esto! ¿De qué no se muestra aquí? Empecemos... Creemos que... ¡Esto debería ir a la respuesta de otra asunto! ¿Dónde estás? ¿De acuerdo? Vamos a ir a la casa de Lucci. La casa está apartada. müsste de sonido... Cómo... Lucci... Mi amigo es un tipo de acción de la Acre Curia. Yo le voy a hablar. No hay nada. No hay caso, ¿no? No hay caso, ¿no? Pues será por las malas. ¡No! ¡No! ¡No voy! ¡Deténgase, ni damos permiso de la curia! ¿No decía que no teníamos tiempo que perder? ¡Ah! En ese caso, mejor pedir perdón que permiso. Actúe usted con mano de hierro, hombre. Si es que no hay manera. Es como hablar con la pared. ¡Bravo! He aprendido desde la última vez que nos vimos, señor Crick. Bueno, es autoinvitarse. Que los dioses se apiaden. El culo de Telambe está muy guapo. ¿Esto es...? ¿Ese es Luchi? 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 ¿Cómo es posible? Está muerto. Y es él. No hay duda. Me parece a mí que nuestro asesino aún anda suelto. Entonces, ¿quién es? No hay duda. Me he... No hay duda. Espere, Crick. No se precipite, señor Crick. Más, nos vale echar un vistazo antes de que la curia meta las narices. Quizás encontremos algún indicio que nos conduzca al culpable. ¿Esto es el culpable? Como directora de la Sacra Curia, ¿realmente este incidente requiere de su presencia? Nada de arrechistar. Vamos. Por supuesto, mi señora. ¿Es Temprano de la Orden? ¿Vamos a ver que el Odoo ahora es Marti? A ver... ¿Que sí? ¿Ese es el capitán? ¿Una la sede? ¿Ese es un capitán? Siempre he visto los grimaces en el Espíritu... ¿Como creería un seratuito más sagrado? ¿Para eso que hubiera sido un capitán. Por ejemplo, es el capitán. Lo Staffordano. Lo que está como un capitán. ¿Entonces de lasieras? ¿Este es el capitán? ¿No? Aún así, no importa. Dejemosle olisquear. ¿Estás segura, mi señora? Se nos ha encomendado una misión sagrada. No hay ningún Pokémon que valga la pena en Switch. Todos merecen la pena. Todos los que hay. Todos son muy buenos. ¿Y bien, padres de menos? Mire que es impaciente, déjeme pensar, hombre. La verdad reside en la llama. ¿Lo habrá escrito Luchy? Cabernalia, región de las tierras salvajes. Un único motivo me trae estas tierras. Investigar a quienes custodian la llama. Mis pesquisas sacarán a relucir que todos ellos, sin excepción, llevan un misterioso tatuaje del pebetero que sostiene la llama sagrada. Me pregunto qué simbolizará para ellos. Necesito indagar más. También hice otro descubrimiento digno de mención. Pronto acadecerá la noche. Este parece ser su lema. Debería informar a su santidad. Fascinante. Cuanto misterio. El problema es que no estoy seguro de que sea relevante para nuestro caso. O yo creo que sí. Parecen ser instrucciones de cómo rendir culto al panteón. Para rezar a los dioses es imperativo hacerlo en el orden correcto. Primero el comerciante, el príncipe de los ladrones, la cazadora, el fil atronador. Después la dama de la gracia, el rey erudito, el adalid de la caridad y por último el primer portador de la llama. Es el mismo orden en el que fueron cayendo los dioses de la última batalla contra Miesimilo, el pérfido. Recemos, pues. Respetar el orden establecido trae la dicha. E invertirlo la desgracia. Vamos a aparecer a sus víctimas con su destino, ¿no? No parece ser. Muy bien. No. Solo se corresponde con el personaje de los batallas. El primer objetivo fue el pontífice. Elfric, primer portador de la llama. El siguiente fue el boticario, Totem, Adalit de la Caridad. Y finalmente el teólogo Luchi, Altman, el rey erudito. Si subimos que los asesinatos guardan relación entre sí y que el culpable seguía por el orden inverso, el siguiente objetivo debería ser Sealtighe, Dama de la Gracia, una bailarina. Por fin se ha colgado en claro. ¿Ya ha vuelto usted en sí, padre? ¿Sé quién será el próximo objetivo del asesino? ¿Cómo? ¿Se está quedando conmigo? ¿Hay alguna bailarina famosa en esta ciudad? ¿Una bailarina, pues? Acabo de acordarme de aquel hombre que vendía entradas por la calle. Estaba anunciando un espectáculo en la taberna con una bailarina llamada Hermes. Claro, qué buena memoria, camarada. ¡Padre Temenos! ¿A dónde va? Deseprisa, señor Crick. Apuesto a que el culpable se encuentra en esa taberna. Esto es obra de aficionados. Pardiezo, el grito de decir eso no es muy tranquilizador, ¿qué digamos? Está todo lleno de salpicaduras de sangre. Nos lo ha dejado en bandeja. Seguramente porque no eran lo bastante hábil como para matar a la víctima en el acto. Parece que esté pidiendo a gritos que la encontremos. ¿Pasa algo, Temenos? Estaba pensando que si fueras mi enemiga sería un caso bastante complejo. ¿Qué? ¿Me estás muy criticando, señor detective? Sería un placer, pero pospongámoslos hasta que surja la oportunidad. ¿Eres un buen asesino? Pero no. ¿Eres un asesino? No, no. ¡Esta cancion, ¿es de la del Final Fantasy 6? Y de aquí te llamo de descargar. ¿Puedes ser un orgullo en este lugar? No te olvides. ¡Montego, Zoso! ¡No se puede! ¡¡¡Zozo, Zoso, Zoso! ¡Nuestra diosa de Canal Sobre! ¡¿Qué tal, Kevin Torres? Parece que ya llegamos justo a tiempo. ¿Está seguro que el asesino se encuentra aquí? Es verdad que sabe como pasar desapercibido. Ese es malo. Aunque ha sido disfraz, está a punto de descubrirse. ¿Esto debería tener una marca en su cuerpo que lo demostrara? ¿Y esperas encontrar a dicha persona en la taberna? Así es, aunque me temo que no será tarea fácil. Podéis contar con mi espada en casa de refriga. ¡Ja! ¡Qué alegría de disponer de dos excelentes espadachines a mi lado! Pero si tú eres... Déjame en paz. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Vale? ¡Ah! ¿Dónde vas? ¿Vale? ¡Sincero! ¡Ha! ¿De acuerdo! ¡Sincero! ¡Que bueno! Siete de escudo. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! 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 El perpetuador de los asesinatos. En primer lugar, maté al pontífice y en esa ciudad acabaré con la vida del boticario y el erudito. La siguiente es la lista de la bailarina. Pronto quecerá la noche. Todo por los dioses. Pero si eres... La persona que asesinó al pontífice y a los otros dos sujetos. Vador, el arquitecto. Eras tú todo este tiempo. Tras acabar con la vida del primer portador de la llama, te desplazaste a esta ciudad. Donde despachaste al Adalit de la caridad y al rey erudito. Y si seguimos las escrituras, tu próximo objetivo sería... ...Dama de la gracia. La mayoría Hermes, en este caso, ¿me equivoco? Por favor, detente. Estáis ante el fiel sirviente de Mesibilo, el único dios verdadero. ¡Abrid los ojos, necios! Siguiente. Calidad... Aún soy bisoño... Cumbunta Presa... ¡Llega! ¡Guau! Véxate... ¡Aquí! ¡Gracias! ¡¿Aquí está la casa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Señor Krik! ¡Aquí está! ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Esta es una nave de la Curia! ¡Para! ¡Señor Krik! ¡Suscríbete! No, 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 no... Vamos a jugar. Los vendemos a los vecinos. Bien, vamos a seguir. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Por que no se aca! ¡Pero, no lo has conseguido! ¡Dale! ¡No lo has conseguido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! Bueno, voy a hacer un nuevo informe. Poco antes de su muerte, el pontífice dejó de una nota. Pronto acaecerá la noche. Parece ser el lema acuñado por quienes custodian la llama. Y el extraño tatuaje en el dorso de tu mano es su símbolo de distintivo. El pontífice quería decirles que el asesino forma parte de aquellos custodios. Aquel día cruzaste el pasadizo subterráneo. Atrajiste a una bestia arcana a la Quatedral para que acabara con su santidad. Lo dejaste a merced de la criatura. Y no tuviste ni que mancharte las manos. Y no tuviste ni que mancharte las manos. Una deducción encomiable. Se unido de la desgazada... Si, alguien se cubre de esa de las razones en la naturaleza... ¡ measurementsa de pastas que volvamos con esto. Si, alguien se fue casado y destruirá el Aristotle. ¡Ahí está en casa, nada más de la comida! ¡Empecemente no hubiera un mancho! ¡Para la cintura de la caja! ¡Para la ayuda! ¡A la vida, que no! ¡A la vida, que no! ¡Oh! ¡A la vida! ¡No hay que solucionar la McMahon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero no te puedo hacer esto! ¡Pero que eres mejor! ¡Tengo una army藏 vamos! ¡Pero lo haces! ¡Estoy de acuerdo! ¡Por ejemplo, esto es de mi poder! ¡Pero que te convierta! ¡Pero que te acuerdas! ¡Pero que te acuerdos! ¡Pero que me es lo mejor! ¡Pero que si te acuerdas de mi mano, jaja! ¡Vamos! La historia era de nivel 14. Y Hikari está un poco... ...de lado, ¿sabes? Hikari está un poco de lado... ... Y aquí está. Y, ¿os he bajado la defensa? Yo le he echado al límite y... Pup-pum! No confíes en tus pisadas al ocaso silencioso, pues la luz se desvanecerá. ¡Basta ya! ¡Comandante Caldina! En el sagrado nombre de Brand, el filo atronador, quedas arrestado. Él será tu juez, así que implorele misericordia. ¡Cuanta insolencia! ¡Soy vosotros quienes deberíais rogar perdón! Fuera de mi vista. Tú eras Crick, ¿verdad? Has obrado en consecuencia. Se han dado prisa los pajarracos de la curia. ¡Diandre, siempre lo has hecho! A ver qué pueden rapiñar. No tenemos tiempo para detenernos en minucias. No habrá ningún interrogatorio, así que estás perdiendo el tiempo. Por el debido respeto, el asesino es un hereje. Se basó en las Sagradas Escrituras para llevar al campo sus crímenes. No hay forma de hacerte callar, ¿eh? Crick, sígueme. Tengo órdenes para ti. ¡Hop! ¡Sí, señora! No eres más que un chucho sin dueño. Lo peor es que sí, no le respalda a nadie, ¿pareces? ¡Hum! ¡Pues cuidado, que muerdo! ¡Pues cuidado, que muerdo! ¡Pues cuidado, que muerdo! ¡Pues cuidado, que muerdo! Tu trabajo será escoltarlo. Será un honor, señora. Aunque, tu trabajo será escoltarlo para que alguien te asalte y te mate por el camino y se pueda escapar sin decir nada, ¿sabes? ¿Algo que objetar? Solo quería señalar que el asesino fue capturado gracias al inquisidor de menos. Creo que sería justo darle la oportunidad de realizar su interrogatorio. Está bien, todo sea por respeto a nuestro difunto pontífice. Muchísimas gracias, señora. Crick. En el curso de la investigación, ¿escuchaste o viste algo significativo? Así es, justo antes de que Vados fuera arrestado. No confíes en tus pisadas al ocaso silencioso. Pues la luz se desvanecerá. Tengo la sensación de haberlo escuchado antes, pero no logro recordar dónde. Buen trabajo, puedes irte. La que van de hacer una pregunta es, ¿a ver hasta dónde sabes? A ver si eres molesto o te podemos dejar con vida, ¿sabes? A ver hasta qué punto me estás tocando los cojones, chaval. Que te reviento, ¿eh? Que soy la líder suprema. No sé cuánto es la duración, hombre, yo no lo vendo. El juego dura mucho. Y es la polla. Se ha lucido, Crick. Oorto... ¿Eso que percibo es sarcasmo? Nos unimos a la orden juntos, pero te labraste tu camino como confidente de la comandante. A tu lado solo soy un recluta de poca monta. Si tú lo dices... Nuestras espadas nos marcan como iguales. No hace falta batirnos en un duelo cada dos por tres para demostrar tu valía, hombre. La espada también se oxida, ¿sabes? La única razón por la que tengo ese título es porque la comandante Caldina me eligió en persona. Al igual que el inquisidor te ha invitado a la orden, ¿no? Ah. Correcto. La llama iluminará el sendero antes sombrío. Cada uno sigue su propia llama. Ah. Por caminos que esperamos sean justos. Que la llama sagrada te colme de bendiciones. También a ti, Ortono. ¿Qué es el nombre? Jajaja. Jajaja. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que entrar en sí misma? Las notas de Luci que lees de la escena del crimen. ¡Válgame los dioses! ¿Otra vez robando pruebas? Es una pequeña cosa que no lo escucha, pero es parte de la investigación. Señor... Perdónenle, dioses benditos. Dígame, ¿qué va a hacer ahora? El caso de los asesinatos parece más que cerrado, en teoría. Voy a volver a la sede y me llevaré a Vador. Una vez que esté en su celda, podrá visitarle. Oh, atónito estoy. ¿Y la pajarraca de Malagüero está de acuerdo? Es una muestra de gratitud. Desde luego usted sospecha hasta de su propia sombra. Ya sabe que es parte de mi trabajo. Bueno, parece que se despliegan dos caminos ante mí. ¿Eh? ¿No vendrá a la curia? Ese es uno de los caminos, interrogar a Vador. El segundo se halla en estas páginas. Las ruinas del ocaso. Parece que quedan en Cavernalia. Y que Luchi está investigando allí antes de morir. Tengo la sensación de que me aguardan pistas importantes. Dirigirle investigaciones en lugares es mi segunda opción. ¿Cuál de los dos misterios será mejor desentrañar primero? En cualquier caso, padre, tenga usted cuidado. Si se ha llegado, se encontrará a las puertas de la sede bien abiertas. Yo también aguardo nuestro reencuentro. El capítulo 3 de Temeno se divide en dos. ¿Qué es lo que se ha llegado? ¿Qué es lo que se ha llegado? ¿Por qué el crimen fue el asesino? ¿Por qué el crimen fue el asesino? ¿Por qué se basó en la jerarquía de las ocho divinidades para elegir a sus víctimas? ¿Por qué el crimen es el asesino? ¿Por qué el crimen fue el asesino? ¿Por qué el crimen fue el asesino? Oh, sin embargo, no. ¡Un pedido! Esta función está lejos de terminar, una sombra ciega se oculta tras los sucesos, una presencia que la llama sagrada revelará tarde o temprano. Si, porque la que no hayan hecho, entonces como se despedirá de tener un otro enemigo, ¡lo he perdido! No hay problema. Debería bajar el enemigo, no es que sepas de, pero valía. Tengo un enemigo que era un enemigo que era el enemigo, pero es un enemigo que era tan escoberto. Supongo que no se puede hacer una resistance de esto. Ese va con ella, ya que el enemigo es un enemigo que el enemigo es más fácil. Lo mereces, así que no tiene el enemigo. Osvaldo? He de vuelta. Orsvaldo? ¿ vou algar a orsval? ¿No? He de vuelta a objecer, pero también他的 bombas. ¿Hicari lo voy a llevar en breve? Si, la dificultad aumentará un poco. Al quitar a mis mejores guerreros y llevar a algunos que son muy muy bajos. Con lo cual, no lo veo mal. Ya los he desequipado. Perfecto... Entonces... Por un lado... Tengo dos que son muy parecidos. Le voy a quitar el ladrón... Y le voy a poner el cazador. Esto le dará hacha, arco y palo. Espada, daga y palo. A esta, que lleva hacha y arco, le voy a poner ladrón. De esta forma, llevará espada, daga, hacha y arco. Tengo dos armas de cada, menos lanza tengo una. Y a esta le voy a poner la clase de Hicari. De esta forma que yo creo que no a la espada, es un poco así. Solo tengo una lanza para que ya sea mal. Tengo una lanza para que ya sea mal. Tengo dos espadas y dos dagas. Dos hachas, arcos y bastones. Tengo dos armas de cada, menos lanza tengo una. Tengo una. Perfecto... Ahora tenemos una venta de mazo que la gente no hace falta. Me mantengo una venta de la casa en el barco de la puerta. No, simplemente la gente no se reduce. Ya vamos a tener una venta de mazo como el odio. Tenemos una venta de mazo de mazo. Y le voy a poner un ataque físico a saco, dado que está con la clase de la otra. En serio, si te voy a poner un ataque físico, no lo sé. Si no, no le voy a poner precisión. Me voy a dormir. Vale. Perfecto. ¡A dormir! ¿Son débiles a los hechizos? Tengo... A la... A la de esta. A Throne es erudita. Luego de menos es clérigo. Y luego los otros... ...este, al ser ladrón... Aκúm, que te疑e. ¿Qué pasa, a esta del hierro? No, al ser ladrón, el hierro tiene la oscuridad, y una gala de los inferiores con poderes que le dan de diferentes elementos. También tiene la guerra. Te duda el guerrero de fuego? ¡Esta ha sido muy interesante! Para poder hacerse un alquilo del fuego. Tienes que verás el ataque físico o algo que hay en otras cosas. Podría ser mejor, pero me lo he puesto a posta para ir más débil. Sezoi, Autaro, Rey, una criatura se alza sobre las aguas ceruleas. Una gran ola, tan alta como una montaña, está a punto de engullirlo todo a su paso. Secristofer, la criatura exhala tal angustia que la gran ola se derrumba, arribando así a la orilla en silencio. Esta criatura legendaria custodia las tierras y su nombre es Cateracta. ¡Este pueblo pesquero es tal y como imaginaba! ¡Cuánto marisco! ¿Por dónde chapotearía Cateracta? ¡Vamos, que aquí no se nos ha perdido nada! ¡Paparte! ¡Ahora, no, no! ¡Hasta la참a! ¡Uuua, menuda pinta! ¡Dame una, porfitas! ¡Mainari! ¡Espera, esto es cecina, ¿no? ¡También riquísima, para chuparse las patas! ¡Oh, no lo dudo, chiquilla, pero me alimenta más el titineo de las monedas! ¡Eso es! ¡MaiDari! ¡Eso es! ¿Eso es? ¿Eso es? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Has oído eso? ¡Eso es! Sí, ¡Se me ha arizado todo el Pelaje! ... ¡Eso es, como un Llanto! ¡Ah! ¡ELL! ¡Eso es! ¿Y ahí lo jugaremos? ¡Cateracta! ¡Tal vez, vayamos a echar un ojo! ¡Wow! ¡Ah! ¡Que montón de pescado frescos! ¡Ojalá pudiera dárselo a probar a la gente del pueblo! ¿Cómo lo cocinamos, guisado con tomate o a la parrilla con una amiguita de sal? ¿Qué me dices, Chet? ¿Alguna preferencia? ¡Miam, miam! Yo el pescado me lo como tal cual... Huele un poco fuerte, pero está buenísimo. Se me ha ocurrido algo, dame un segundito... ¿Qué es esto? Jeje... Le he dado unos golpecitos a la sartén. A ver qué te parece la salsa... ¡Que... ¡Que rico! ¡Ya no apesta, ya está súper jugosito! Me alegra que te guste, chiqui Joder, vaya forma de hablar Nunca he probado una presa tan sabrosa, Agne ¿Deberías meterte a cazadora? Ay, que se me suben los colores Cuanta vergüenza ajena Ah, estás mirando quiénes son los seyus, ¿no? Ah, no podía pasar no por la misión secundaria, sino porque era por historia para poder pasar por aquí, amigo Ah, vale, vale Ay, aún se oye No me suena mentira Viene de esa isla, esas oreita no fallan ¡Eso es lo que nos va a hacer! ¡Tenemos que lo que nos trate! ¡Eso es lo que nos nos va a hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Mahina! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Hala! ¡Estoy en un sitio! ¡Eso es malo! ¡No se sabe si lo que hay en la casa! ¡Nos vamos a encontrarlo! Enoque la aparece. Nissan. Yo. Quien eres? Lleguenormos de la zonera. Dijimos como a un bello que te puse a la terra. Bueno bueno. Publicidades. ¿Qué p continually hable? Bueno, pues nos vamos por donde hemos venido. No podemos volver con las patas vacías, ¿no? Vale, le provocaré. Todo se resuelve, hostias. ¡Muere, camión! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te hubieras un saludo? ¡No puedo! ¡Porque se ve por aquí! ¡Mahina! ¡No, ahora! ¡Vamos! ¡Un saludo! ¡Mahina! ¡Mahina! ¡¡No! ¡¿Cállate bien?! ¡Esto es lo que pasa! ¡Dale mi hombro! ¿Que se rica, Chacha? ¡Nos hay que Wuhan! ¡Nos tenemos que salvarme! ¡Nos tenéis que salvarme! ¡Que no me olvides! ¡Nos tenemos que salvarme! ¡Y eso es! ¡Oh, no tengo nunca! ¡No puedo salvarme! ¡No puedo olvidar! ¿Eso es? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mahina! ¡Eso es! Ese es bueno! Toma, ahora tenemos queения. ¡Mahina! ¡Vamos! 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 ¡Yahoo! ¡Mahina! ¡Ya está! ¡Gao! ¡Jeje! ¡Que difícil! ¡No! ¡No se ha pasado! ¡No, no se ha pasado! Lo siento, maestra. ¡Que bien! ¡Dale! ¡A la isla! ¡Está bien! ¡A la isla! 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 y la alma de truino por cierto, mañana en principio tendremos doble directo a las siete de la tarde tendremos un directo de VR y luego seguiremos con Octopath Traveler así que esta voz era tuya pero qué qué clase de huesos son estos la brisa marina se cuela por aquí y por eso suena como una flauta gigante con qué juego con el actor de Fall el que es de zombies y tal y cooperativo a cuatro bueno, eso, online principalmente con sonido más triste son los restos de Cateracta ¿hablas en serio? ¿qué tal, Rull? ¿se de mi bien? ¿qué? anda, ya has vuelto en ti estoy perdiendo facultades ¿qué parís me has dado, niña? en fin, sin te decirte que llegas demasiado tarde no queda nada ni una escama, ni un bigote, ni una garra ¿eh? ¿y yo para qué quiero todo eso? ¿cómo? venga a traer a Cateracta de vuelta a Toto Hara dice que se avecina una calamidad pero un puñado de huesos poco puede hacer nos la tendremos que arreglar sin ella vámonos, Magina espera espera Cateracta era la deidad guardiana de estas aguas en su casa me he caído en el olvido tras tantos años hay algo que quiero mostrarte me he caído ¿el qué? habrá tenido descendencia, imagino imagino está en lo profundo de esta cueva te espero allí sí, lo entiendo vale, al pioner ya casi estoy ya casi ¿eh? ¿me has pillado? ¿a qué viene tanto sigilo, Blanca Flor? ¿cómo? no me digas que me has reconocido por el olor es que hueles re que te vi en, Throne te detecto aunque estés escondida y también sé cuando estás tramando algo ¿también percibís mis intenciones? bueno, pues te lo diré y así que íbamos antes ¿puedo acariciarte la cola? ¿eh? es que parece tan suavecita he querido hacerlo desde que nos conocimos eh, pues vale bien pero sale un poco que tengo unas cosquillas horrorosas ok pues mira, cueva de nivel 15 esto será un poquito más más difícil espérate de noche mejor que sea un todo no y así que también simplemente esta房 que43 no y así que está Así es. ¿Me he visto, Eduardo? ¿Qué es? ¡Fuera! No. ¡No! ¡La espalda! ¡No es la espalda! ¡No! ¿Lo que estuviera parecido desde la otra vez que os daría de la espalda? ¿Preparo de la espalda de la espalda? ¡Vamos! 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 ¿No lo hiciste? ¡Vamos! 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 ¡El bueno! ¡Es una mejor guerra! ¡Enfants! ¡No! ¡Se aceleró! ¡Ah! ¡Esto es un desafío! ¡Es una guerra! ¡Aquí está! ¡Listo! ¡Listo llegas! ¡Bien! ¡Oh! ¡¿Qué es esto? ¡Calpe! O Phoenix! ¡No hay una resistencia! ¡¿Por qué van a bajar esto? ¡Han, que bajamos! ¡Lo abierto! ¡Han, que ven! ¡C good! ¡Si, quebrado lo dejadero! ¡No es que no te hagas que keeping mis partidos! ¡Lo desvelado! Ese es el que me gusta. Por favor, el cual es lo que me gusta para poder hacer con un par de armas. ¿O no? ¿O no? No es tan importante para que os siga que os haya gustado. ¡Eso es tan positivo! ¡Vamos a que os haya gustado! ¡Si! ¡No lo hagas! ¡Suscríbete! ¡No lo hagas! ¡Que no! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Este unquote me ha ganado... Sid. Su fuego, ¡loje! ¡Dies! ¡Hasta la noche en mi! ¡Corre! ¡PorTIA! ¡Para quehará una salida! ¡Que doble! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡No lo de usted! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Túis por esta noticia! ¡Es tan peligroso! ¡¿Qué haces?! ¡¿Istio que nos ha ido? ¡Cuidado a los dos unidos ya que nos vamos a bajar! ¡Pero si no puedes! ¡Esta es tu piel y que nos va a sacar! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, también nos quedamos! ¡Hab siento en un carácter! ¿Tienes hambre? ¿Comes carne de barracuda? ¡Pero si está de rechupete! Así de bien sabe la vida. Los seres vivos se comen unos a otros para subsistir. Pero la humanidad es diferente, pues mata para satisfacer su avaricia. ¿Cateracta fue asesinada por los humanos, a que sí? Ese día, Cateracta había agotado sus fuerzas protegiendo la aldea de un maremoto. Fue entonces cuando llegó la cazadora a Umbria. Ella sola fue capaz de acabar con la vida de Cateracta. Mi familia trató de evitar la tragedia. Solo sobreviví yo para contarlo. La cazadora vino a matar a la guardiana y según lo logró se fue. El cuerpo de Cateracta fue arrapiñado por los humanos, cada cual más codicioso. Y... Al final solo quedaron sus huesos. ¿Por qué? Sus escamas y bigotes valían más que cualquier piedra preciosa. ¿La mataron por dinero? Prefiero la carne, la verdad. ¿Puedo comer más? ¿Puedo comer más? ¡Mahina! ¡Come tú también! Me despiertas mucha curiosidad. Siento como si estuviera hablando con una bestia. Y lo es. Caliente, caliente. Soy una ateria. ¿Una ateria? ¿Puedo comer más? Una especie entre el ser humano y la bestia que muere en algún rincón del mundo. Y ahora tengo una delante. Para todas y una primera vez. Oh, qué textura tan inusual. Si, ¿qué es lo que me haces? Si, ¿qué es lo que me trae? A ver, a mí me trae el Pairo, que me trae de humana o de bestia. ¡Yo lo que quiero es jamar! ¿Qué? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Como ya! ¡Eso es un nocturno! ¡Eso es un nocturno! ¡Eso es un nocturno! ¡Que no es lo que se deja de ser! ¡Se ha vuelto, que sea! ¡Que sea! ¡Pero veras que debería haber sido! ¡Eso es! ¡Que si! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Espera! ¡Es un huevo! Cateracta lo puso antes de perecer. He estado bajo mi custodia desde entonces. Nunca ha dado señales de querer salir del cascarón, pero creo que solo espera el momento oportuno. ¿Por qué no le das algo de calor? Cateracta sabía que su fin estaba cerca y confió su misión a su propia descendencia. Tienes un huevo para salvar tu hogar. No me importa. ¡Lo entiendes! ¡Ahora tienes que ir! ¡Espera! ¡Lo es! Está bien. ¡Vamos! 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 Es una locura de lo adorable que es. Parece que ella se ha encariñado de ti. Deja que te acompañe. Seguro que te ayudará con la calamidad esa de la que hablas. ¿Qué? Es una monada, pero parece muy débil. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¡Esta cría va a ser muy fuerte, Chet! ¡Que se venga con nosotras! Por fi, por fi! ¿Y tú qué quieres? Será muy peligrosa, aun así quieres acompañarnos. ¿No? Yo creo que estás más que decidido. Tenemos un nuevo miembro de la camarilla. Parece que esta vertiente no tendrá un combate. Es que tiene como tres misiones del capítulo 2, y esta es una de ellas. Parece que esta parte no tiene combate más que el que he tenido antes. ¿Has pensado en un nombre? Sí. ¡Ey! Parece que le gusta. Ha tenido suerte de andar contigo. Si, porque yo lo hubiese llamado Atafurcio o Anacletos. Puedes estar tranquila. Tendrías todas las necesidades cubiertas. Gracias por siempre. Me has quitado un peso de encima, todo se ha dicho. Alcione, ¿y contra quién se pega? El aire es salado, que se me metan los ojos. Cuida bien de la criaturita, ¿de acuerdo? Deseo lo mejor. Vendremos a verte cuando todo se arregle. Por último, la vacuna es una vez más que el retoño. Si, esta parte ha terminado. Oshet ha encontrado a la criatura legendaria Cateracta y se le ha confiado su retoño. Cateracta, la gran protectora de la isla, ha fallecido, y su retoño es aún demasiado joven como para cumplir su cometido. A pesar de todo, Oshet mantiene la mirada al frente. Confía en que hallará una solución a lo largo de su travesía. ¿Oshet? Es ahora. Vale, eso me afecta a la audiencia, es verdad. Eso afecta. Soy un genio, yo, programando cosas. Claro, y era la velada. Bueno, lo que hay, ¿no? La vida dura. Oshet, ¿qué haces con Cateracta? Es que andaba muy agitada, así que le he cogido un brazo para que se calme. La aprietas demasiado, ¿no ves que le duele? Jolín, lo siento, Catera. Menuda forma tan burda de consolarla. ¿Cómo hacen los humanos con sus bebés? Normalmente con una nana o un cuento. Qué ideón, ¿por qué no le enseñas tú uno de tus teatrillos? Mis obras son para difundir las Sagradas Escrituras. Pues hazlo, Jolín, no seas tan sieso. Qué remedio, pero que sea algo corto, ¿de acuerdo? La humanidad siguió gozando de una vida dichosa con las bendiciones de la llama. Y Andrés ha quedado en dormidas. Supongo que las Sagradas Escrituras hablan un idioma universal. El del tedio más absoluto. Hostia, esta broma me gusta. Vale, entonces tenemos esta parte hecha. Una historia cruzada aquí, aparte de otra historia cruzada en otro lado. La siguiente parte es de nivel 24. Lo cual es un problemón de cojones. Y la otra es del 37. Las tendré que acabar de subir. Bueno, puedo ir subiendo ahora. Puedo dejarla en el equipo, realmente. Vamos a hacer esta historia cruzada. A ver... He dicho que la tengo equipada a Casty. Bueno, como es texto principalmente, pongo a Casty un momento. Ah, ¿estás a este? ¡Hasta la historia! A ver... ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Terminamos! ¡Una aldea muy animada! ¡Muy bien! La especialidad de local es Tarte de Melocotón y Frambuesa. Sí, sí, en verdad puedo dejarla a que tenga menos nivel y a que las luces la arreglen un poco. Pero... ¡Mucho mejor que el uno, pechón! Me gusta el área, prefiero un buen salomillo. Tanta carne no es buena, deberías comer más variado. Caspi es mi madre, que lo sepas. ¡Vamos! ¿Quieres probar el nuevo plato típico de Duordor? ¡Oh! ¡Carne, toma ya! ¡Eres de lo que no hay! ¡Hasta la próxima! ¡Para ti, gracias! ¡A la próxima, abuela! ¡A la próxima, abuela! ¡No se puede comer demasiado! ¡A la próxima! 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 ¡Que le puse un puñado de especias para disimular el olor! ¡¿Por qué vende carne tan pasada?! ¡Es lo que toca hoy en día! ¡La caza ya no es lo que era! Llevo mucho tiempo cazando por esta zona, pero nunca me he visto en una así. ¡Hum! ¡Hum! ¡Echar un vistacillo al bosque! ¡A ver qué pasa! ¡Tú también eres cazadora, chiquilla! ¡Pues nos harías un gran favor! ¡El bosque está un poquito más adelante! ¡Gracias de todo corazón! ¡He he! ¡Déjalo en mis patas! ¡Ten cuidado, Chet! ¡Heeey! ¡Que sí, mami! ¡Sólo te lo he visto! ¡Hstia, esto va a tener combate! Es lo mejor y todo. Bueno, pero subo un poco, ¿no? Tampoco está mal. Y mientras suben los demás también. ¡Qué bueno! ¡Esto es de nivel 1! ¡Ay no! ¡Por aquí no es! ¡Hum! a la derecha. ¡Ah no! ¡Sí que es por aquí! ¡Y luego a la derecha! La otra era de nivel 8 y no había combate. Pero aquí parece que sí. ¡Oh! ¡Una fruta Siskaba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Es un poco extraño. ¡Eso es muy delicioso! ¡Eso es! ¡Eso es! Bueno, más allá de la zona de la zona, todos tenemos un delante de la zona... ¡Eso es! ¿De acuerdo? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡El duelo. ¡El duelo! ¡Joder! No puedo. ¡Vamos! ¡Claro! ¡No te puedo. ¡No te puedo! ¡No me puedo. ¡Ahora! ¡No te puedo. ¡Gracias! ¡Existe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este es el camino de mi! ¡Eso es el camino de la fuerza! ¡Está en la fuerza, ¡está en la fuerza! ¡Vamos! ¡No se va a llegar a laù del sol! ¡Esta es el camino más alto! ¡Pamelo! ¡Pamelo! ¡Y ahora, os voy a dejarlo en un lugar! ¡Aktaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Nos vemos! ¡Y yo creo que es tu cero! ¡Mierda esta fuego! ¡Pamelo de fuego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Que maldito! ¡Pero no lo veía! ¡Que maldito! ¡Ese es nuestro enemigo! ¡Gao! ¡Gao! He he... No estaré conmigo. Mejor sería... Creo que habría que hacerlo de vuelta. Quiero decirle... No puedo creerlo. No puedo creerlo, Chet. ¡Me lo menos te voy a hacer! ¡Que vale el arreba! Se lo hace. Pues no creo. Tengo que hacerlo. ¡Nos he perdido! ¡Puedes ver! ¿Esto que ha sido? ¡Esta es un poco! ¡Aquí vamos! ¡Vamos por ahí! Este no era el combate de verdad. Este no era el combate de verdad. ¡Vamos! ¡Vamos a la zona de la humanidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡No! ¡No... Más de nada! ¡Más de nada! ¡No! ¡No! ¡Tenido! ¡No! ¡Eso es un lugar que no se lo que se puede! ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Esto es! ¡Esto es mi! ¡Esto es mi! ¡Gilid! ¡Suscríbete! ¡Toroine! ¡Esto es mi! ¡Esto es mi! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Ob HarmOW! ¡C ¡Esto es mi! ¡Esto es mi! ¡Comm В CMR! ¡Hejate! ¡Ahem! ¡Ben Toysporo! ¿Entonces? ¡Edма es! Muy bien, �isos! ¡Dios! A ver. ¡Vamos! Tengo que ir a cualquier lugar. No, no, no. No se, no... No, no, me voy a encontrar una pelota. Por favor, no hay nada de que vacunarse hasta acá. Tengo un poco de cuidado. No, por favor, a ver si... Justamente, una vez fuera de la pena. No, 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 puede ser una vez mejor que no está. ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hacéis aquí escondidos? No tengáis miedo, tranquilos. ¿Por qué estarán todos tan aterrorizados? ¡No hagáis daños a los duordorks! ¿Te acaban de decir eso? Nosotros hemos herido al de antes. ¡Vamos! ¡Vamos, Cassidy! ¡Vamos, Cassidy! ¡Vamos, Cassidy! ¡Vamos, Cassidy! Tranquilízate, de verdad que no queremos hacerte nada. ¡Vamos, Cassidy! ¡Y mami es la mar de maja, ya verás, aunque mejor si no la enfadas! ¡Oh, shit! ¡Ya me callo! Solo quiero tratar tus heridas. Se pueden infectar. Intenta relajarte, ¿vale? No hagas nada más. Eso es. Bien, ahora está bien. Uhuri, uhuri... Uh, eh. Lo dice hasta ella. Me he puesto ese nombre... No te gusta. ¡Míralo, estoy muy contento! Qué bien, Uriuri... Oh, ¿cómo dices? Siento, pero se ha atacado. Tenemos mucho miedo. No he visto nada. Un monstruo desconocido y negro como la noche. ¿Qué será? Es preocupante, Chet. ¿Qué es lo que me gusta? Sí, claro que sí, pero es que... ¿Quieres comer algo antes de seguir, no? Sí. Vale, he acabado esta parte. Supongo que continuará en otro lado. Verás a ver dónde. O más adelante, directamente. Pero de momento esa parte ya está hecha. Vale. No sé, no sé, no sé. Vamos al capítulo de la bailarina. Eso sí, voy a volver a volver a T-Minus, primero. Primero. Ah, vale, el del cocinero. ¿Cómo? ¿Este botón va a vender bien a larga? Espero que sí, porque han empezado muy mal. Pero es que febrero es un mes rompedor, macho. Un mes... muy... loco. No, no, no. No, no, no. Esa es la fría. Se ha ido a la fría de la polvo. No sé si está aqui. Esta es la ciudad de las flores. Esa es la ciudad de las flores. Esa es la ciudad de las flores. No te lo pongo. ¿Qué pasa? ¡Ajá, no lo peces! ¡Ajá, no lo peces! No, sí. No, no, no lo peces. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! En los días recorrí el poniente de arriba abajo con mamá, pero... ¡No recordaba yo una ciudad tan grande! ¿Eh? ¿Qué es esto? Toda para ti, Dulcinea, la superestrella. ¿La superestrella? ¿La superestrella? ¿La superestrella? ¡Ah! ¡Anda y está por toda la ciudad! ¡Qué clase de estrella será! ¡Qué ganas tengo de disfrutar del espectáculo de Doña Dulcinea! ¡Qué suerte hemos tenido de compartir época con la mejor bailarina de todo el continente! ¡Démonos prisa, que quiero coger un buen sitio! ¡Increímos que nos ayudemos a hacer un buen negocio! ¡Hasta en su camino! ¿¡Puedo gastarte 4 euros por el telizo Cestiria?! ¡Lo pusieron muy barato o qué?! ¡Para 4 euros! ¡Puedo gastarte 5 euros por el telizo Cestiria! ¡Joder! ¡Vaya, vaya! ¡Así que el teatro podré ver a una superestrella en persona! ¡Voy a echar un ojo! ¡Voy a echar un ojo! Pues tu teatrillo en la Repera. Esto me da la impresión de que aquí ha habido un malentendido. No me dedico a representar obras en mi teatrillo. Uy, que despiste, eres detective, ¿no? No, tampoco sois detective. Digamos que soy una suerte de inquisidor. A ver si me queda claro. ¿Querés un inquisidor teatral, entonces? No mezclemos conceptos, por favor. Bueno, porque lo toman como algo a coña y en verdad es un tío que se dedica a pegar palizas para sacar información a la gente. Los niños estarían contentísimos con tu teatrillo. A ver, no has entendido el concepto, amigas. Deja que te lo expliques, ¿no? Me dedico a torturar. No sé si lo entiendes. ¿Cómo? Pero si este sitio es gigantesco. ¡No, no. Estás bien. No se nos ha olvidado, pero lo que es el sitio de la sorpresa. ¡Ah! ¡No, no! ¡Eso es gigantesco! Podrían la verdad. ¿Ah? No puede pasar sin un ticket. ¿Sería ticket? En vez de ticket, ¿no? ¿Ticket? ¿Qué es algo. Entonces, en el pueblo, basta con trocar algo de fruta. Tiene la cosa que es distinta en la gran ciudad. Bueno, como decía mamá, allá donde fuéres, haz lo que vieres. Irás ya por la mitad, no, menos. A conseguir un ticket, se ha dicho. Voy por menos de la mitad. Ahí va, que cachorrito no adorable. Veo que le caes muy bien, Throne. Le di una fresa deshidratada y ya me la puedo quitar de encima. Eres un sol, Throne. Admito, que su presencia es un soplo de aire fresco. Los perros solo piensan en el presente, son criaturas libres. Ojalá fuese un perro. Bueno, o quizá no. Si fueses un perro, tendrías un pelaje brillante y sedoso. Serías una perra de raza. Disculpa, no me hagas mucho caso. Tenía una entrada para el gran teatro, pero me ha surgido un contratiempo. Me vienes como caída del cielo. Toma, aquí tienes mi entrada. Su ticket, por favor. Eh, pues... Veamos, aquí está todo suyo. Muchas gracias, Tom. ¿Se olvidó de entrar con la otra mitad? A mandar hasta otra, con la otra mitad. Muchas gracias por venir hoy al teatro. El espectáculo empezará en breves momentos. Le rogamos que esperen en sus asientos. ¡Uy, que está a punto de comenzar! ¡Deprisa, deprisa! Con una voz más dulce que la miel... ¿Qué tal el de WI? Y un baile más cautivador que cualquier piedra preciosa, es uno uno, el puto teatro de Final Fantasy 6. Ay, Dios mío, por favor. Es la pollísima. Es la puta hostia. La presentamos la artista por la que se acuñó la palabra estrella. La mejor bailarina del continente, la única e inimitable, Dulcinea Lusin. Toda para ti. Te conviene. Y nos acompaña con la estrella. A todos ustedes, sabéis, que estén las estrellas. ¿Tienes que estén las estrellas? Pues, ¡ahí! ¡Muchísimo! ¡Muchísimo! ¡Qué genialidad, chaval! ¡Muchísimo! 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 ¡¡Quieta! ¡Nos... ...y tiene al público en su bolsillo! Es normal que la consiguiera la mejor bailarina del continente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Con cuidado, hombre! Vaya cara dura estás hecho. Olvídate de ver el espectáculo sin un tique. Solo quería echar un vistacillo de nada. No me seas agarrado, anda. Este es el mejor teatro del continente donde actúa la mismísima doña Dulcinea. Si no tienes pasta, esfúmate, condenado holgazal. En el primero no me dejé nada, David. Hice todo al 100%. ¡Vale, vale! ¡Maldita mi suerte! Pues nada, se acabó el espectáculo. Las historias están fuera de mi alcance. ¡Hm? ¿Eh? ¡Hm? ¡Hm! 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 Sí, en eso tienes razón. Mi nombre es Gil. Tengo un mesón en la calle de la ciudad. ¿Sabes? ¿Sabes que los sueños saben a café? ¡Mamé! No solo en mi casa, no solo en mi casa. No solo en mi casa, no solo en mi casa. También en el café recién molido. Es el cien por cien, Marta, así que... Se está quejando de algo que no tiene nada que ver con el cien por cien. ¿Por qué no te pasas? Te debo una por tu magnífico baile. ¿El cien? ¿De verdad me vas a invitar? Claro. ¡Eres más que bienvenida! Vale, David Vega, no te preocupes. Mira, como eres tonto, pues ya está. No pasa nada. 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 Y ya está, Huey. Ha dejado el beloved no sobre todo. Y te olvidaste nada, ¿no? Y teWorkos informado. Una vez de que no pongas eso... ¡Ahhh! ¡Qué bien huele! ¡Hala, un paquete! ¡Está bien! ¡Aquí tienes una taza de mi mejor café! Es un mesón más clásico de los juegos. ¡Tienes que empezar cuatro partidas, pero no tienes que terminarla! Es simplemente el principio. ¡Ay, qué amargo! Así saben los sueños. Solo los pocos elegidos llegan a alcanzarlos. Los demás, más que convertirlos en estrellas, acabamos estrellándonos. ¡Oh, qué malas lenguas! ¡Ah! ¡En fin, siéntate como en casa! ¡Qué maravilloso piano! ¿Quién puede escuchar a ti? ¡Tiene mucho nivel, Kat! ¡Qué piano tan bonito! ¿Sabes tocar? Si tenías siete estrellas del día de dificultad. ¡Montreine el melodioso! Y no he conseguido equipo nuevo, realmente. Era el propietario de este garito y un pianista de renombre. Se dedicó en cuerpo y alma a este mesón tras retirarse del mundo de la música. En cuanto a mí, nací y crecí en esta ciudad, aburrido hasta decir basta. Lo único que me alegraba el día era escucharlo tocar desde el callejón. Aquellas melodías al luce me ayudaban a olvidar lo tediosa que era mi vida. La música de ese hombre era, ¿cómo decirlo?, puro fuego. Empecé a pasarme por aquí a menudo, y Montreine me enseñó a tocar el piano. Mi sueño era hacer felices a los demás igual que él con su música. Y con esa idea en mente me volqué en aprender. Los clientes se reían de mí y hasta llegaban a puchearme. Pero pese a todo, yo seguía tocando. Cuando quise darme cuenta, yo no era ningún jovenzuelo. Y mientras la gente seguía sin hacerle ni puñetero caso a mi música, el paso del tiempo inexorable se llevó a mi venerado y anciano maestro. Fue entonces cuando supe que yo no tenía talento alguno. Poco después, me hice cargo del local y empecé a ofrecer bebercio. 187 horas, madre mía. Gil, quiero una copa. No me comas la oreja con tus historias. Ya, y también querrás que te apuntes la cuenta, ¿no?, poquina de una vez. Gil, me gustaría escucharte tocar el piano. ¿Piános de Gil? Lo siento en el alma, pero eso es agua pasada. Bien, y que así siga. Los sueños son una pérdida de tiempo, solo talento y gustos. Gil, ¿te importaría que bailes aquí? ¿Y ese por qué? No sé, se me ha ocurrido de repente. Pues adelante, eres libre de bailar cuanto quieras. Muchas gracias. Pero todo espectáculo que se precie necesita un público. Yo me encargaré de reunirlo. Que empiece la fiesta. Tampoco me traigas una muchedumbre. ¿A qué cabemos los que cabemos los que cabemos? Tomísame cuando traigas algún cliente. Vale, trato hecho. Nos vemos enseguida. Ahora supongo que los tendré que atraer a la fuerza, ¿no? ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? Bien, parece que la cosa se anima. De hecho, el colegio... No se contenta. Lo mismo, Fa-la... Me seduce... Algo de ... Vamos... Y, a ver... Ve- Ve- Voz... En... Voz... Lo que pasa es que no... No es que no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cantaba en el otro lado! Sabía que tus bailes eran puro fuego. De verdad. ¡Hey, Gil! ¡Vamos a seguir bailando aquí una temporada! ¡No lo he pedido! ¡No lo he pedido! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Te has enterado de la bailarina del bar de Gil? Al parecer, su baile levanta el ánimo a cualquiera. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! 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 ¿Qué pasa, Gil? ¡No te preocupes! 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 ¡No! Ya lo tengo todo. ¿Ese no es el cliente de antes? ¿Eres tan amable de darme una monedita? ¡Tarra pastrosa! ¡No soporto a los pedigueños como tú! ¡Alejate, cucaracha! ¡Hueles tan mal que me entran ganas de vomitar! ¿Está bien? ¿Otra cucaracha? ¡Se hizo una auténtica plaga! ¡Alejate! 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 ¡Qué maldito! ¿Tienes que más te ha pasado que si no pueda servir de tú? ¡Alejate! 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 Ah, esto, no te preocupes, es que me he tropezado. No me mientas, Gil, ¿quién ha sido? El director del gran teatro. ¿Eso es? ¿El hombre de antes? ¿Pero por qué? No le hacía mucha gracia que este antro fuese cada vez más popular. Dice que como vuelvo a ofrecer un espectáculo, tira abajo al lugar. Es terrible. ¿Cuán presto se va al placer? ¿Qué esperaba? Así es la historia de siempre. Bueno, pues, el sueño va a ser una pérdida de tiempo. ¡Hil! ¡Empece a hacer mis ilusiones cuando llegaste! ¡Epeñaba con alegrarle el día a esta gente como en los viejos tiempos! ¡Por eso volví a tocar el piano y a componer! ¡Pero parece que soy incapaz de hacer realidad mis sueños! ¡Eso! ¡Aquí va a arrepiado! No puedo mirar los sueños de los sueños de los sueños. No digas que los sueños son una pérdida de tiempo, te lo ruego. Has dicho que ese tipejo es el gran director del teatro, ¿no? No permitiré que vuelva a pisotear los sueños de nadie más. Voy a plantarle allí y cantarle las cuarenta, ese desgraciado. Agnea... Jojo... Papá, por un lado de los sueños de los sueños. Por ahí. ¡Hebez de repente un reto! ¡Pero que, pero no hay un espectáculo! ¿De dónde está el tipe? ¡No! ¿Comodo? No los de la mañana. Yo creo que es el río de los sueños de los sueños... Es una gran guardia de seguridad. ¡Pero, ¡parece un segundo! ¡Otra vez! ¡Parece un segundo! ¡No puedo entrar sin más! ¡Parece un segundo! ¡Parece un segundo! ¡No tengo a Hikari! ¡No tengo a Hikari! ¡Parece un segundo! ¡Por suerte para él no tengo a Hikari! ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fu! ¡Hm! ¡Ah! 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 ¡Ya, que ha sido! ¡Ah! ¡Que... que ha sido eso! ¡Nos vemos el de aquí! ¡Hm! ¡Ah! ¡Estoy desconocido! ¡Hm! 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 Vale, lo que pasa... Agunea, vamos. Vamos, Roya... ¡Ah! knowing the way. ¡Well, we're in the dark! Vale, vamos allá. ¡A la nieve! ¡Hoo! ¡No! ¡Eso es la mejor! ¡Eso es la mejor! ¡A-Ashakage! ¡Alto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! Aplausos. ¿Life? ¿Qué pasa? ¡Yachi-chan! ¡Fuera de ser una buena la que me lo haces! ¡Hu-hue-hue! ¡Las una vez más! ¡Losüros! ¡Losüros! ¡Losy! ¡Suscríbete a vosotros! ¡Losüros! ¡Losüros! ¡Hu-hue-hue! No me hagas nada. No me hagas nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, ey! ¡A ver, no! ¡Ah, no hay nada! ¡Se va a poder ir! ¡No, no hay nada! Todavía no lo he hecho. ¡Ah, eso es! ¡Qué bello! ¡Vale! ¡¿De qué razón?! ¡De acuerdo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Claro que te lo buscas! ¿No te haces un golpe de golpe? ¿Bueno, yo te he sacado a Helios como siempre? ¡No te has intentado enseñar a Helios! ¡Y ya, te he dejado la verdad! Anda, si eres la bailarina de ese mesón mugriento. ¿Qué quieres? ¿Has venido a mendigar trabajo? No, he venido a dejarte las cosas claras. No te confundas, les he dado su merecido por montar ese ridículo teatro de pega. Aquí no hay lugar para dos teatros, no dejaré que nadie me robe ni un solo espectador. Porque yo soy el dueño y señor del espectáculo de esta ciudad. Escúchame bien, señor director. No pienso dejar que vayas por ahí arrematándoles la diversión a los demás. Déjate a desanteces, si quieres diversión que vengan al gran teatro. Aunque lamento decirte que mis entradas no están al alcance de unos desarrapados. Pero... Pero tienen el mesón Montrain. Ese es el sitio, es la poca esperanza que les queda. Quiero que Gil vuelva a soñar. Prometeme que no volverás a atacar ese mesón. No pienso irme de aquí hasta que lo hagas. Has venido a buscarme las cosquillas y las has encontrado. Te aplastaré aquí ya ahora, cucaracha infecta. ¡Hae hae, hae! ¡Uruzay, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, estaba tratando de guardarlas! ¡Ahí estaban fuera! ¡Huan! ¡Huan! ¿Que pasa el tronco?! Y ha estado llegando a una vez. No se han salido... ¡Huan! 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 Huan! Lo que me hace es ser que esta misma. ¡Huan! ¿Huan! ¡Huan! Huan! ¿Huan? ¡Huan! ¡Huan! No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡No se ve! ¡A que has estado suerte! ¡Parece! ¡Vamos! ¡Suscríbete al otro lado! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡No te olvides de la escuridura de mi mamá! ¡No te olvides de la escuela! ¿¡No te olvides de la escuela, Sheiky! ¡Donde te olvides de la escuela! Si, ¿cuál es tu animal? Nada, no... Es malo, ¿y tú estás en la mano? ¡Edale! ¡Va a un fuego! ¡No te has hecho el fuego! ¡Azca el fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Vamos, Camion! ¡Vamos! ¡Sup! ¡Lo siento! ¡Es una minera minera! ¿Estás una minera minera... ¡Y el otro是什麼! ¡Vamos! 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 Venga, vamos. ¡Venga, venga! ¡Gao! ¿Qué tal? ¡Muy sencillo! ¡Muy sencillo! ¡Muy sencillo! ¡Muy sencillo! ¡Muy sencillo! ¡Basta! ¡Dolucinea! 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 ¿A qué viene esa deplorable pantomima? ¡Te ordeno que dejes ese mesoncillo en paz! Pero... ¡Dolucinea! ¡Qué actitud tan deplorable, director! ¿Quién te has creído que soy? Soy Dulcinea Lucien, la mejor bailarina del continente. Cuando yo bailo, el público sucumbe exultante a mis encantos. Mi luz hace sombra al mundo entero. Por tanto, quiero que le prometas a esta jovencita que no volverás a importunar a la gente de ese meson. De lo contrario, olvídate de que vuelvas a bailar en un establecimiento dirigido por un miserable de tu calaña. ¡No! 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 Vale, tiene mi palabra. ¡Que así sea! ¡Asunto zanjado! ¡Dolucinea! ¡Qué vestido y qué horquilla tan bonitos! Yo... Yo también quiero convertirme en una estrella. ¿De veras? Pues déjame que te haga una advertencia. El camino al estrellato está lleno de espinas, pequeña bailarina. Eso es cierto. Jovencita... Estábamos tan preocupados como he venido a buscarte. ¡Que considerados sois! ¡Lo he conseguido! ¡El mesón sigue adelante! Doña Dulcinea le ha hecho prometer al director que nos dejará tranquilos. ¡Dulcinea, dices que esa sí que es buena! Siento que hayas tenido que ir sola. No te preocupes. ¿Ya te has recuperado de tus heridas? ¡Claro! ¡Mala hierba nunca muere! Y lo que es mejor, mi camarada también ha recuperado el lustre. ¿Qué camarada? Sí, al menos Lulcinea juega limpio. Eso es curioso, ¿eh? Normalmente la superestrella suele ser la más cabrona, y aquí la superestrella es la buena persona. Lo cual, ojo, al menos no es lo típico de siempre. ¡Qué malo! ¡A mi amigo aún le queda mucha cuerda! ¡Pues volvamos a llevar el mesón de vida todos juntos! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Este no es sitio para ti, jovencita! ¡Tienes que hacer feliz a mucha más gente! ¡Hil! ¡Haremos que el mesón renazca de sus cenizas con nuestras propias manos! ¡Queremos iluminar la ciudad con un destello de escalanza por pequeño que sea! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Por qué diantre nos das las gracias? ¡Eres tú la que nos ha ayudado a recordar algo muy importante! ¡Hil! ¡Hil! ¡Hazte esta humilde muestra de gratitud! ¡Hil! 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 ¡Muchas gracias! No has tocado nada, chau! ¡Hil! ¡Gracias! ¡Gracias gracias, HIL! ¡Hil es una melodía preciosa! ¡Gracias, amigo! Gracias a ti, jovencita ¡Hil! ¡Eres puro juego, una fuente de inspiración! ¡No le podía pagar a Luffy, en verdad, es normal! ¡No olvides que esta es tu casa, Agnea! ¡He he! ¡Espera que vuelvas a deleitarnos con tus bailes! ¡Muchas gracias! ¡Hasta más ver! ¡Aquí tienes el detalle de despedida! ¡Oh! ¡¿Gaku-fu?! ¡SE Cebón es el tema, Sibos! ¡Esta es su reconoción, Sibos! ¡Esta es la que toqué la otra noche! ¡Solvete alつ yными! ¡Esta es su parte de muertes del resto! ¡Esto es lo que puedo darte! ¡Es bueno! ¿Y por qué? Ento aquí. ¡Tengo nada de ser rico! ¡Posco! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Te lo agradezco con el alma, Gil! ¡Honestamente disfrutaste! ¡Que pieza tan magnífica! ¡Llenará de esperanza a quien la escuche! ¡Ril! ¡Eres increíble, Gil! Lo malo es que no es más que una melodía. Le falta la letra. En ese caso, ¿te importa que la escriba yo? Me gustaría compartirla durante mi viaje. ¡Bien! ¡Adelante! ¡Espero poder escucharla algún día! ¡Nah! ¡Dime! ¿Qué sentiste cuando llegaste a esta ciudad? Pues lo cierto es que sentí la grandeza de los sueños. Quiero plasmar mis sentimientos en la letra. Pienso que vivir muchas aventuras durante mi viaje y cantarlas cuando llegue el momento. Y también bailar esta melodía. Espero hacer feliz a mucha gente. Si hay alguien capaz de grabar su nombre en el firmamento, esa eres tú. ¡Gil! ¡Tú también eres muy capaz, créeme! En Nueva Delsa, la capital de las flores, Acne ha sido testigo de las maravillas sin igual. Ha conocido una gran estrella que brilla por sí sola y es adorada por el pueblo, y un humilde pianista que quiere traer la felicidad a los asiduos de su taberna. Las luces de la ciudad iluminan su camino. La bailarina vuelve a emprender su marcha, partitura en mano hacia su nuevo destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cambiando de tema! ¡¿Marcha todo según el plan?! ¡Por supuesto! ¡Si me gusta! ¡Al final no la tan buena! ¡Para ver la buena! ¡Cajaja! ¡Tenible de sus opiniones! Tocha. Si no. Que uno de los rollos. Que uno de los rollos. Si no. Si... Puedo de volver a escudrarlo. Si, hay una caja adver por la cara de débil. No hay nada... ¡Puede ser! A ver... Si... Mejora... Bueno... Vamos a hacer este combo. Cointestes... ¿Cuál es la falta de veras? ¿Puedo dar más un poco y una vez más plena? ¡Es una gran...? No es nada... Puedo dar más a la catedral. ¿Estás enseguirte algo? ¿Has conseguido algo por aquí, Throne? ¡No, nada! No, nada. ¡Pues lo estoy entendiendo! No, no, no. ¿Rumores sobre un tesoro escondido en la catedral? ¡Ja! ¡Qué ladrón que se precie nos interesa por un tesoro! ¿Eso es una moneda? Solo un necio intentaría sacar una moneda de una hoguera. Quien mete la mano en el fuego, acaba quemándose. Un buen ladrón jamás tendría miedo a quemarse. Hace tiempo, hice una apuesta con mis compañeros sobre si los rumores eran ciertos o no. El tesoro en cuestión se llamaba Alpates, o eso creo. Alpates, ese nombre me resulta familiar. Admito que has conseguido despertar mi curiosidad. Así me gusta, detective. ¿Entonces te apuntas a resolver el misterio? Lo cierto es que, como emisario divino, no sé si seré apropiado de ayudar a una ladrona de LinkedIn. No pretendo robar nada. Tan solo quiero averiguar si los rumores son ciertos. Eso dices, pero algo me hace pensar que tienes otras intenciones. Anda ya, qué mal pensado. Muy bien, Throne. Para empezar necesitamos una pista que seguir. Estas son misiones de esas cruzadas adicionales. Deberíamos mover a la garganta de tu capa. Ya, pero no tengo la garganta de mi capa. Bueno, ahora debemos hacer una bada para llegar al� con elote. ¡Muy bien! No sé si fuera de tu capa. Me Saltéa. Esa es... ¡El Pondífico de la Morte! ¡Vamos! ¡Pero vamos! ¡El Pondífico de la Morte! ¡Ahora, por ahora! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! que el pontífice compartió con él los secretos de la Orden. Al fin de no involucrarse en asuntos peliagudos, finge no tener la más mínima idea, aunque se aclaró que aún mantiene tanto la cabeza como su mano para el oficio intactos. ¡Andale, inquisidor! Esto, sí, supongo que puedo contarte lo que sé. Aunque el pontífice me pidió que lo guardara en secreto. Muy, pero que muy interesante. Aquí no podemos hablar con tranquilidad. Será mejor que nos dirijamos a los aposentos del pontífice en la catedral. Que la llama sagrada nos guíe, como suele decir. Oh, descuide, tenemos un guía experto. ¡Aquí la pata! Nivel de peligro 1 ¿Habrá luego objetos para que no salgan combates aleatorios? Supongo que sí, ¿no? Algo debería haber. Bueno, aunque no me ha salido ninguno, ¿eh? Tampoco está mal. No sé si. Claro, aquí no les podía robar a todos porque no tenía tanto porcentaje, pero si aún voy subiendo de nivel, cada vez robar es más fácil. Que eso es lo bueno, ¿eh? De este personaje. En verdad es lo bueno de este personaje. ¿Qué pasó? ¿Que me perdí? No pasó nada. Estamos haciendo historias secundarias. Bueno, historias entrecruzadas. Que son la principal apuesta de esta versión. Esta es la Octopath Traveler 2, ¿vale? La xixie, ¿para dónde? Hacerse. La xixie, ¿no? La xixie, una oeste. Que bueno, este hombre viene a pensar que se casaría cuando medias. No, 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 no. Si, es que me deshacerme lo vale, ¿vale? Tienes hermosos appointments. Yo no quiero que hablas de esta manera. ¿Es este el lugar adecuado, señor? Sí, aquí es a primera vista, está bien, pero parece una estantería cualquiera, pero... En realidad se trata de una inocentada de los dioses. Por la gloria de la llama. Bien, mi trabajo aquí ha terminado. A partir de aquí haga usted lo que guste. Y que la llama sagrada nos colme de bendiciones. Eso dicen, ¿no? No hay ningún problema, pero no hay ningún problema. Si, ¿es el lugar adecuado? Ahora, vamos adelante. Un paseo secreto es un paseo secreto. Al parecer, su santidad también tenía cosas que ocultar. Y, pero... ¿porque de que se les gusta? Te vas a despedir, maestrán. No te duermas en un laurel, señor detective. ¡Para diez! ¡Que duro es trabajar con una ladrona! Creo que para esta misión ya puedo completarla. ¿Has encontrado una piedra de alma grande? Por favor, encuentra a todos los tipos y tráemelos. A Valenido, todos los tipos de alma grande. O me faltará una o dos solo. No sabía que era grande. ¡Hostia! Esto es muy ultra, ¿eh? Esto es muy teatro. O sea, ¿cuántas referencias tiene a Final Fantasy XVI esto, por favor? Tratete de subir. ¿Por aquí qué hay? ¿Cuántas referencias hay aquí a Final Fantasy VI en este juego? Hay un montón, ¿eh? ¿Te imaginas que acaban anunciando un remake del Final VI? Veo demasiadas referencias en este juego, ¿eh? Hay muchísimas referencias. Muchas. ¿Quiénes? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No estamos solos. ¿Qué hacemos de menos? Vengo en representación del Pontífide. En cierto modo, al menos. Ah, son amigos de su santidad. Disculpen. Permítame que me presente. Mi nombre es Alpates. ¿Tú eres Alpates? ¿Qué? ¿Alpates no es un tesoro? Mi clan ha transmitido el nombre de Alpates de generación en generación. Su santidad se ha encargado de mantenernos a salvo durante años. Nadie viene aquí excepto para traer comida. Siempre has vivido aquí, como un pájaro enjaulado. ¿Un pájaro? Se podría decir que sí. Por cierto, hace tiempo que su santidad no aparece por aquí, ¿está bien? Por desgracia, el Pontífice ya no se encuentra entre nosotros. Por todos los dioses, ya veo. ¿Por qué no nos miras así? Tan raro te resulta tener visita. Veo una llama ardiente en vuestros corazones. ¿Una llama? Así es, ambos lo portáis. Parece que ha llegado la hora de que Inyo también cumpla mi misión. Es la forma, es el diseño. Hay muchos diseños, hay muchos nombres. Incluso una clase de personaje basada en Edgar de Final Fantasy XVI. El teatro, que es exactamente igual. Está Locke, casualmente Locke. Un nombre que no utilizaban en los desquadres desde hace muchísimos años en un videojuego. Y un montón de referencias más que te hacen pensar diciendo... ¡Hostias! 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 Era algo que me gustaría confiarle, por favor, acéptalo. ¡Eso es un tesoro con el tesoro! Es un espejo bastante sucio, y además está roto. ¿Qué es esto? ¿Y si supone que esto es un tesoro? No es más que chatarra. Oye, Zorone, ¿no se supone que no venías por Avaricia? Debo volver con mi clan para cumplir mi misión. ¿Qué misión? ¿Pero a dónde vas? ¿La volveremos a encontrar? ¡Ah! 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 ¡Cuidado! Apenas puedes mantenerte en pie. Deberías descansar un poco antes de partir. Gracias. Sin duda tu corazón rebosa calidez. Espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar algún día. Lo hará. ¿Vosotros esperáis un nuevo amanecer? Un nuevo amanecer. Esto se va a juntar con la historia principal de alguna forma. Y pensar que el tesoro es nada más que un espejo roto. ¿Quién será el tal Alpates? Sea como fuere, el pontífice ha mantenido su existencia en secreto hasta para mí. Debe de haber alguna razón. ¿Deberíamos haberla detenido? Me pregunto cuál será su misión. Bueno, bien. Al final no había ningún tesoro. No había nada. Alpates es un tesoro que según cuenta la leyenda está oculto en la catedral. En torno a él han surgido numerosos mitos. Pero entonces tampoco será para tanto. Estamos ya hartos de tantos cuentos de viejas. ¿Tú no, Ozone? No. No, yo creo que es verdad. Tengo una corazonada. La verdad es que Zorone suele acertar. ¿Hacemos una apuesta? Bien. Yo he puesto que sí que hay un tesoro. Bueno, pues... ¡Estamos todos muertos! ¡Pirro! 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 El del pelo de blanco muere nada más empezar, Carlos. Es el que está mal herido y se muere al principio, cuando empieza el juego. Vale, había otra misión de estas doble. Un hikari de nivel muy bajo, así nos lo quitamos de encima. ¿No? ¡Hikari! ¿Qué acordes tan agradables y relajantes? Parece un biwa... Un instrumento de mi reino. Antes se podía robar uno, pero había un muy bajo porcentaje todavía. Muy, muy bajo. Así que eso es un biwa. No sabía que era, ¿eh? Había uno que es un compañero, que se lo carga Pirro. El otro, el malherido del principio, y luego el otro el Pirro con el que te cargas tú, básicamente. Disculpe, quería decirle que ha sido una melodía maravillosa. Sin duda, me ha traído muy gratos recuerdos. Soy la artista en boca y oídos de todo el mundo. Se me conoce como Yomi de las mil tonadas. ¡Hala, qué legalcia, qué pompa! Voy allá donde pueda saciar mi ser de nuevas músicas. Tengo una canción para cada momento, lugar y persona. Ha despertado mi curiosidad. ¿Sería mucho pedir que nos tocase algo? Será un placer, pero todo tiene su precio. La música me nutre el alma. El estómago requiere otro sustento. Hikari Bajo no llevará sus ojicas sueltas por encima, por casualidad. Sí. 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 ¿Qué tal, Helo, mi amigo? Sí. 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 No hay placer, Helo. Sí. Sí. Aquí está. Sí. 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 Javier, ¿de qué hablas? Adelante, adelante, se bienvenidos. Bien, abrid vuestros corazones a mi... miltonada, poniendo. ¿Ahí va? ¿Dani Yomi? ¿No tiene usted un aire más sofisticado? ¿Se ha gastado todo el dinero en esas prendas? Veréis, tengo ganas de empezar como la que más, pero debo pediros disculpas. Por desgracia, me ha surgido un contratiempo. ¿De qué se trata? ¿Veis esto? Dele cambiarle la cuerda a mi Biwa. ¿Significa eso que nos quedamos sin canción? Un músico sin sus instrumentos como un guerrero que envían a batallar con la espada rota. ¡Madre mía, pues es un problemón de cuidado! Las cuerdas del Biwa se fabrican con crines de caballo, ¿no? Eso es. Aquí cerca hay un criador de caballos. Aunque no están muy dispuestos a colaborar. Se niegan redondo a atender a una música errante como yo. ¡Vaya, me recuerda a mi padre! En ese caso, lo dejaremos en tus manos, Agnea. ¡A mandar! Yo me encargo de todo. Los permisos para poder poner las profesiones secundarias. Pues básicamente, vas a tener que explorar todo el juego entero para conseguirlas. Yo algún permiso tengo. Pero vas a tener que explorarlo todo, todo, todo absolutamente. ¡Fuyomi! ¿Le vale con esto, doña Yomi? ¡No, no! ¡Cielos, qué crines tan fabulosas! Veo que a ti también se te da bien entender el corazón de la gente. Hay alguno que también está en cofres y cosas así. Supongo que sí. Que se me recuerda que vamos a hacer un invento ahora de la clase Inventor. Podré crear una cuerda a la altura de mi pericia. Desafortunadamente la actuación tendrá que esperar. Pero os aseguro que valdrá la pena. Volvete aquí por la mañana. Nos está vacilando. ¿Otra vez con esas? Cuanto más esperamos, mejor nos sonará la música. Paciencia, Hikari. O peor. Si tú lo dices, muy optimista te veo yo. O peor, porque al final tienes un hype que no concuerda con la realidad. ¡Ah, la encontramos! ¡Ah, la encontramos! ¡Ah, la encontramos! ¡Magnífico, sed bienvenidos! ¡Por qué desapareces así! ¡No había quien te encontrara! ¡Esto es, esto es! ¡No he podido resistirme al encanto de la luna esta noche! ¡No me extraña! ¡Está preciosa! ¡Esta es la iluminación perfecta para la canción que voy a interpretar! Cuento con mis mejores galas, mis mejores cuerdas y el mejor escenario. ¡Gracias! ¡Tenéis mi más sentido agradecimiento! ¡Ya está todo a punto! ¡Se ha hecho de rogar! ¡No! ¡Descuidad, que ha llegado el momento de actuar! ¡No! 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 ¡No, no se me jaceran! ¡ Mmm! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Aunque me lo esperaba un poco más movido. Y ahora empieza la Bell, ¿no? Ahora de repente cambia y... No, no... No, es verdad que los personajes son los sonidos culturales. No, no. No, no. Te lo refiero a todos. ¿Qué tal? No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Qué maravilla! Nunca había escuchado nada semejante. Es cautivadora, pero tiene algo extraño. Es como muy... melancólica. Se titula La lumbre del alma. Es una pieza muy especial para mí. Estas vestiduras, las cuerdas, la luz de la luna... No se me ocurre una ocasión mejor para interpretar esta pieza. Doña Yomi, ¿por qué no la dedica a nosotros? La he escuchado antes. Hace tiempo una amiga la tocaba a menudo para mí. Se llamaba Tsuki. Sus melodías eran tan bellas como su espíritu. ¿Eran? Pero su versión era distinta a la de Doña Yomi. La suya rezuma tristeza. Hete aquí una canción que tanto ansiabais. Con vuestro permiso me retiro. Ese es un fantasma. Pues podría ser. Por eso el otro no le daba la crin de caballo... No hay nada que darles, ¿sabes? Es posible, ¿eh? No hay nada que darles, ¿sabes? Es posible, ¿eh? Vamos a ir a la misión. No, espérate. Vamos a ir a la de T-Menos, aunque T-Menos es de level 20. La misión de T-Menos es de level 24 y llevo a los otros a nivel 16. Con lo cual esto va a ser un poquito más complicado. T-Menos es 24, pero tengo la otra al 28... No, pero es que T-Menos es el level 3. Prefiero no hacerla entonces todavía, ¿no? Sí. No, porque esta es level 20. Mejor ir por partes, yo creo. Nada, mejor ir por partes. Otra de otra parece. the war meenaptas. Que era lo que era. Lo de de la hubo. Vene. Posiblemente os voy a venir a un ritual de una locura para grabar. Tal vez, la que cuesta... ¡Veo! Se loIPo, no puedo salir de la casa, si te has entrado. Ahora, los chicos Susana... ¿No gana? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Might love to go a 1. Pregunta muy poco. ¡Esto está! ¡Estuzar! ¡¡¡Aaaaa!! ¡Alabada seas sido! Nos ha salvado de una buena, joven desconocida. Anda, quien he bregado yo con los chavales del pueblo. Acabamos perdidos de barro. Tu dulce apariencia esconde una fuerza leonina. ¿Cómo te llamas, señorita? Agnea, Agnea Bristarnith. Bristarnith, dices... Bueno, lo mismo da, te lo agradezco, Agnea. Uh, parece que conoce su apellido, eh. Somos la compañía Giselle de Artistas Ambulantes. ¡Ah, qué divertido! Ha parecido una paloma de la nada. Como me complace ver una cara en mi sueña. En mi opinión, no hay tesoro mayor que una sonrisa. Por eso viajamos por todo el continente en busca de tesoros. Llevamos una sonrisa hasta los confines del mundo. Ese es nuestro lema. Estrella es una sonrisa hasta los que viajaron mucho, ¿no? Me encanta. Sí, seguramente por su madre, que viajó mucho, ¿no? Seguramente sí. Yo soy bailarina. He emprendido un viaje para convertirme en estrella. Es admirable, Riko. ¿Eh, Riko? ¿No os parece estupendo? Eres todo una soñadora, Agnea. Una estrella es alguien capaz de arrancar una sonrisa bajo cualquier circunstancia. Por mucho que acucie la enfermedad o que llueva o que duelan los desamores. La grandeza de una estrella reside en sobreponerse a todos los males de cara a su público. ¡Sí, doña! Doña, ya va siendo hora de ensayar. El tiempo vuela cuando es grato, me temo. Espero que volvamos a encontrarnos, joven soñadora. Vamos a celebrar un espectáculo aquí mismo. Pásate a vernos, si te apetece. Las sonrisas están garantizadas. ¡Vivamos unas sonrisas a los confines del mundo! ¡Me pregunto cómo será su espectáculo! ¡Seguro que puedo aprender un montón! ¡Vale! ¡No pienso nada! ¡No pierdo nada! ¡Voy a ver! ¡No! 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 Me parecía mal que me he perdido la cabeza. No me he perdido nada. ¿Qué pasó, todos? ¿Qué os pasa? ¿No tenéis un espectáculo? Eso es... ¿Quién ha oído despavorida? ¿Quién ha oído despavorida? ¿La paloma de antes? ¿Qué faena? ¿Se ayudaré a buscarla? No, la paloma, no. Doña Giselle. ¿Eh? ¿Y eso por qué? A veces le entra el miedo escénico poco antes de una función. Sin nuestra estrella ya podemos decir adiós a la actuación. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tanji! No entiendo muy bien qué le pasa, pero... debemos encontrarla por el bien del público. ¡Agnea! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Gracias! ¡No quiero provocarle que me voy a matar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡ değişe Ah, la joven soñadora. ¿Por qué te has ido? Porque me había quedado en blanco. Estábamos ensayando y de repente, uff, ya no sabía qué decir. Cuando pienso que esto podría haberme sucedido durante la función, se me encoge el corazón. No es la primera vez que me pasa, pero siempre acabo huyendo. Soy incapaz de subirme a un escenario. Mi carrera como artista ha llegado a su fin. ¡Pobre! Pero, ¿qué hay de la gente que ha venido a disfrutar de vuestra actuación? Envidio al mar. No tiene lamentos ni preocupaciones. Debe ser fantástico existir al mar que ante los caprichos ajenos. ¡Ah! ¿Quién pudiera descansar plácidamente en el fondo del mar? ¡Joder! Eso es suicidarse. Daría lo que fuese por convertirme en una ostra. ¿Cuándo salen los Final Fantasy Pixel Remasters? En... Abril? Creo. ¿Quieres convertirte en una ostra? Respóndeme una cosita. ¿Cómo se te ocurre semejante majadería? ¿Majadería? ¡Ahora! ¡Ese es el camino de la que hemos elegido! ¡Tiene que ser un problema! ¡Pero debemos hacer felices a los demás! ¡Pase lo que pase! ¡Ese es el camino que hemos elegido! ¡Bien! ¡El peor es el dolor de la vida! ¡Ah! ¡Pero si tienes los pies destrozados! ¡Tienes los dedos cubiertos de callos! ¡Son el resultado de tu un agotable esfuerzo! ¡Con lo joven que eres y la de penurias que debes haber pasado! ¡Esto no es nada! ¡Son una medalla que llevo con orgullo por bailar para los demás! ¡Giselle! ¡Levanta la cabeza, Giselle! Si se te olvida el guión, basta con que lo aprendas otra vez Confía en ti misma, trabaja duro, cubre tus habilidades Una estrella es alguien capaz de arrancar una sonrisa bajo cualquier circunstancia, ¿verdad? No dejes que un pequeño tropiezo te impida seguir bailando Un pequeño tropiezo no me impida seguir bailando Tal de la ostra, Giselle, porque tú no eres ninguna ostra, sino una deslumbrante perla Comparte tu esplendor con el mundo entero Tienes razón, volveré a subirme al escenario Vayamos juntas, pues ¿Te te hace raro que el Pixel Remaster no tenga los añadidos extras de los viejos? Es que no fueron diseñados por el equipo original El Pixel Remaster son los originales basados a una época actual Los que hicieron Game Boy Advance modificaron cosas Entonces, como las modificaron, pues no son los originales, son otros Por eso cuando los jugué por aquí, jugué yo a los originales No los de Game Boy Advance que metieron cosas, ni los de PSP Jugué a los originales ¿Por qué? Porque el original es mucho mejor Viajamos por todas partes en nuestro carromato Y el destino nos ha traído hasta aquí A Drop Hop Queremos hacer brotar en vuestros corazones una flor llamada alegría Tomamos la compañía, Giselle Y llevamos una sonrisa hasta los confines del mundo No va a haber combates entonces en este capítulo de Agnes Está guay, ¿eh? No lo habríamos conseguido de no ser por ti, Agnea No solo nos has ayudado con el carromato, sino que encima nos has devuelto a la doña Quería pediros disculpas Me he dejado llevar Y acabado pegándole una buena regañina a vuestra doña Puedes estar tranquila Te estamos sumamente agradecidas Esto de actuar se le da divinamente, ¿eh? Desde luego Como tiene la manía de salir corriendo, ha ido soltando de compañía en compañía Sin embargo, cuando pone un pie en el escenario, brilla como nadie ¿Qué clase de hechizo le has lanzado, Agnea? Esta noche está más radiante que nunca ¡Ah! ¡Lo hada sea la diosa por ese magnífico día! ¿Te imaginas un Final Six holográfico de este? A ver, yo te lo firmo Preferiría que hagan cosas nuevas, pero yo te lo firmo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, querido público! ¡Se me derrite el corazón de ver sus sonrisas! Y ahora, permítame presentarles a alguien muy especial Mi salvadora, una persona sin la cual no estaría hoy aquí ¡Denle una calidad de bienvenida a Agnea, la bailarina Trotamundos! ¿Eh? Ahora te toca a ti brillar, estrella Claro, y cualquier Final Fantasy antiguo con estos gráficos Ojalá el 4 Que el 4 ha envejecido peor El 4 con este estilo gráfico sería orgásmico Como queráis Como queráis Como queráis ¡Gracias! ¡Gracias! Acnea, gracias por el éxito de esta noche Y por haber conmovido mi corazón ¿He hecho yo eso? Tengo la certeza de que hará sonreír el mundo entero ¿Tú crees? No podría estar más de acuerdo Esta chiquilla tiene madera de estrella Ah, pues ahora que lo menciona lo de la estrella Se me ha venido la cabeza Dulcinea Si alguien puede alcanzarla, esa es nuestra Agnea ¿Se te da bien repartir alegría? Agradezco los cumplidos No, no, no No te pienses que nosotros vamos a quedarnos atrás Vamos a ensayar, da lo lindo Porque pronto nos espera la gran gala ¿La gran gala? Ese es el mayor festival de todo el Levante Acuden artistas y bailarines del mundo entero El mero hecho de participar es el mayor honor para todo aquel que vive de la actuación Suena fantástico Decidido, yo también pienso asistir ¿Estás segura? Es que tengo una corazonada Algo me dice que debo acudir allí si quiero alcanzar la fama No puedo perdérmela por nada Así se habla ¿Qué tal, Airon? ¿Moría en un Final Fantasy nuevo así? ¿Te imaginas? También te lo firmo, ¿eh? Una superproducción de Final Fantasy Final Fantasy tocho Con este estilo gráfico Buah, te lanzo los billetes a la cara Uno detrás de otro Acnea Bristarniz Ahora caigo Tienes el mismo apellido que Kwanja Bristarniz, la estrella del poniente ¿Conociste a mi madre? Con que eres su hija Eso lo explica todo Oí hablar de ella cuando fui a Sai Una ciudad del poniente Para celebrar un espectáculo Era una afamada bailarina Que estuvo actuando allí Hace unos 20 años Tengo entendido que Igual que a ti La querían allá donde fuese La ciudad en la que estuvo mamá Me encantaría ver con mis propios ojos El lugar donde aún perdura su recuerdo Por suerte para ti Tienes tiempo de sobra Antes de la gran gala Quizá no seas mala idea Que te pases por allí a investigar Eso haré Gracias por compartirlo conmigo Giselle Agnea Que sepas que me has adorgado Una voluntad inquebrantable Pero ¿Qué te he dado yo a cambio? ¿Vosotros también me habéis dado mucho? La importancia de la amistad De verdad Es un alivio Agnea Te deseo lo mejor en tu viaje Agnea No dejes que nada te borre la sonrisa Solo así alcanzarán la felicidad Que frase tan inspiradora ¿Te importaría que lo utilizas en una canción? ¿Será un honor? ¡Todo listo, doña! Pues aquí no había combate Curioso Muy curioso ¿Qué tal, Ricardo? Es hora de despedirse, Agnea ¡Ve con la diosa! ¡Ve con la diosa! ¡Charnely! ¡Que vaya bien! ¡Vale bien! ¡Cuidaos mucho, chicas! ¡Volveremos a vernos! ¡En la gran gala! Por supuesto Me muero de ganas De ganas sí Pero de vergüenza nunca Nada de volver a huir ¿Eh? Descuida Mi sitio está aquí Un pequeño tropiezo No me impedirá volver a bailar ¿No es así, Agnea? ¡Bien dicho! ¡No es así, Agnea! 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 Agnea ha encontrado su nuevo objetivo Actuar en la gran gala Siente que este escenario es el primer paso para convertirse en una estrella Su encuentro con la compañía Giselle La inspira para componer los versos de la Oda de la Esperanza Sin embargo, antes de la gala decide visitar la ciudad en la que, otrora, su madre bailó No es así, Agnea! No es así, Agnea! ¿Estás bueno? No es así, Agnea! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! ... Ay, tanto pensar me ha dado hambre. ¿Te apetece algo de cecina? Me han dado un poco hace nada. ¡Yujú! ¡Ha alcanzado la felicidad! Esta tía es tontísima, por favor. Esta tía es tontísima. Me cago en mi puta vida. Ay, por favor, ¿dónde está para cambiar de clase aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, esta la voy a quitar. La siguiente misión es 34. Ya la subiré de nivel. Y vamos a meter a Osvaldo para hacer su misión. Pero voy a mantener a Chet, porque a Chet hay que subirla, y a Temenos también, porque hay que subirla, lógicamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no sé si la persona se puede. No sé si la persona se puede. No sé si la persona se puede. Entonces, eh, trabajos... Vale, sigue con el inventor. ¿Qué pasa? Entonces, tengo de todo menos lanza ahora. Así que le voy a quitar el inventor y le voy a poner el guerrero. Ah, no, el guerrero tiene acné. Entonces tiene espada y lanza... Vale, perfecto. Aquí no debería tener el guerrero, ella. El que diga. A él le voy a poner el ladrón. Mucho mejor. Y a este le voy a poner el guerrero. Mucho mejor ahora. Vale, vale. 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 Aumenta en uno el número de veces que el personaje puede usar los hechizos potenciados. Usarlos dos veces. ¡No! Vale, vale. Pero no sé si un personaje de los varíbetes puede usar las alcolarotas. Es lo que no haces. No tengo ni idea de que él sea en el lugar. Aumenta la oportunidad de encontrar monstruos! Aumenta la oportunidad de encontrar monstruos poco comunes. No lo iban a hacerlo. ¡Gracias! ¡A ver con esto! ¡Oh, es que si es complicado! ¡Que no es nada más! Ya no, no es nada más. La verdad que no es la experiencia... Esta es la historia de Osvaldo para hacer una historia más filtrada. ¡Hasta la historia de Osvaldo! ¿Todavía funcionan los servidores? ¿De final 11? ¡Nos mismo! Te saltan y adaptanlo un poco. Y la otra vida... No puedo, no puedo. ¿Sabes? Creo que es un hombre que no se puede... No puedo. No puedo. La historia de Osvaldo aparte estaba interesantísima. No la continuamos desde el primer directo, tío. Yo no puedo. No puedo. La Ensenada del Embaucador. Todo cuanto tenías hallado aquí. Hasta que lo perdí ya no me quedó nada. Harvey. ¡Me cobraré mi venganza! ¿Dónde se habrá escondido? Desconozco dónde acabó tras provocar el incendio. Quizás se encuentre alguna pista entre las cenizas de mi hogar. No obstante, debo ser cauto. Empecemos, pues. Oswald, lograste escapar de la Isla del Olvido, ¿no es así? De lo contrario no estaría aquí. ¿Qué sentiste al escapar de aquella prisión? Nada en especial. ¿No sentiste nada al lograr tu libertad? No sentiré nada de eso hasta que alcance mi objetivo. Ah, tu objetivo. Sigues llevando el grillete al cuello. Tan prisionero como yo, aún sin celda. ¿Tú también? Ya empezamos fallando con un 80%, pero no me hagas esto. ¿Dos veces seguidas? ¡Dos veces seguidas! Vaya, tío, este juego me odia. Tres veces seguidas. No me lo puedo creer. He fallado tres veces seguidas con un 80%. Pero, tío... Tío... Tío, por favor. ¿Por qué me odias de esta forma? ¡Más bien, este es el Brick Ex Bio! ¡Eso está listo! El Brick Ex Bio, lo he jugado muchísimo. Más de lo que me gustaría reconocer. ¿Por qué?¿Qué pasa con el Brick Ex Bio? Otra vez, con un 80%. No me lo puedo creer. De cinco intentos de robos con un 80% he fallado cuatro. ¿Estás a 300 sub de los 100k? No, no estoy a 300, estoy a menos. Estamos a 218. Ya sabéis, si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? ¡Que llegamos ya, amigos! Montamos una fiesta. Montamos una fiesta. ¡Que el 56% de la gente que me ve cada día no está suscrita! ¿A qué esperáis? ¿A qué estáis esperando? Es verdad, la niña. No he conseguido su última voluntad, ¿verdad? No. ¡Ey! Es lo normal, Tupi. Que la mayoría de gente que te ve no esté suscrita. Es lo normal. Porque es gente que te encuentra. Eso significa que está funcionando bien la cosa. Eso significa que está funcionando bien. He aquí mi antiguo hogar. Pero hay que suscribirse más. Hace cinco años se volvió ceniza y escombros. Me había adentrado en el bosque aledaño para reflexionar a solas. Era una parte más de mi rutina, o más bien de una mala costumbre. Cuando regresé del bosque, ya no había casa en la que volver. Los guardias del pueblo me arrestaron. Y no había vuelto aquí hasta hoy. Sí, lo he probado, Maquilator. ¡Ojo! La casa es más grande por dentro que por fuera. Bienvenido, mi amor. Un gran éxito ha tenido la conferencia. ¿Cuánta gente había allí? No. Perdona que haya estado tanto tiempo fuera. Para el que no se acuerde, ¿vale? Se supone que a Oswald lo encarcelaron por un delito que no cometió. Tras cinco años de encarcelamiento... No, cinco no fueron. Pero creo que ocho sí. Básicamente, lo acusaron de matar a su hija y a su mujer. Cuando fue su archienemigo. El doctor maligno. No sé cómo se llama. El doctor maligno me lo he inventado. No me acuerdo. Lo dijeron, pero no me acuerdo cómo era. Entonces, pues, busca venganza para limpiar su nombre. Perdona que haya estado tanto tiempo fuera. Yo creo que sí que fueron cinco. No, no fueron cinco. Fueron ocho, creo. Lo de cinco años me lo he inventado porque es lo que dicen en el Equipo A. Lo de cinco años me lo he inventado porque es lo que dicen en el Equipo A. Seguro que estás muy cansado. Ya te llevo yo las cosas. Aún pesa mucho para ti, cariño. Pero yo te lo agradezco igual. Lo de cinco años me lo agradezco. No, no lo de cinco años me lo agradezco. No, no lo de cinco años me hagan. Elena, es hora de tu clase de matemáticas. ¡Viva! ¡Venga, hombre, eso es falso! Eso es falso. ¿Qué niño de cinco, seis, siete, ocho años? Ya vas a decir, venga, que hay que estudiar matemáticas. Y te dice, viva, justo lo que quería. Venga, hombre, fantasías. ¿Hm? ¿Qué cariño? ¿El qué cariño? ¿Hoy se te ha olvidado lo que dices cuando vuelves a casa? ¿Es verdad? ¿Dónde está mi palomita? ¡Qué silencio! En fin, a buscar pistas. Harvey y yo investigamos el fenómeno de la ultimagia. Su propósito era apropiarse de mis teorías. Así que iría directo al estudio. Esta zona está intacta. Salvo porque has robado todos y cada uno de mis documentos. No salen faltan los teoremas sobre hechizos comunes. Sin embargo, la ultimagia requería una multitud de cálculos significativamente más avanzados. Tan solo me faltaba una última parte para completar la ecuación. Aunque recuerdo que Harvey no sentía un acercamiento numérico para sus estudios. ¿Por qué se interesaría de esa manera por mis ecuaciones? ¿Quién anda ahí? Vaya, vaya, vaya... Clarisa, ¿eres tú, mi feo ayudante? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Soy yo, Oswald. ¿Has sido tú quien lo ha mantenido impoluto ese estudio en mi ausencia? ¿Tú, don Oswald? Por favor, no me hagas reír. El profesor está recluso en la Isla del Olvido. No, mírame, soy yo. He conseguido fugarme de allí. ¿Y por qué decreer tus palabras? ¿Ah, crees que soy un impostor? La semejanza física está lograda, pero es un fenómeno replicable. Los conocimientos reunidos en esta apreciada sala pertenecen tan solo a los habitantes del pueblo. Hay criminales ahí fuera dispuestos a hacerse pasar por don Oswald con tal de apropiarse su obra. ¿Qué razonamiento tan peculiar? Tras descartar lo imposible, lo que queda por irracional que parezca debe ser la respuesta. Y ahí lo del auténtico Oswald diría. Prepárate. Prepárate, dicho, porque no dudaré. Si de verdad eres don Oswald y no un criminal, sabrás cómo lidiar con mi magia. Este duelo resolverá la incógnita de una identidad de una manera u otra. Mi fiel ayudante. ¿Cuánto te has aferrado siempre a tus teorías? Estamos ahí con la mamá de blockchain. Permítanoslo estar en caso de que! ¡Y tu voluntad y bien no sean aquelas para noppias! ¡Isto es! ¡Ah! ¡Y IhrLiz! ¡Más relacionado! knowing he hecho sufrir. O con los críerting, realmente quiere verlo. Esto esbalanceosa!! Ah, eléctrico. Ah, eléctrico. ¿No? No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. a otra punta del pueblo. Pues aún así la guardia dio por zanjado el asunto tras un par de días. Para una catástrofe de tal escala suelen dedicarse unos cuantos meses. Este juego en PC por su estilo gráfico, pillado el de Switch. Tengo el primero en la Switch. De hecho, pilla donde quiera, refugio, se juega igual de bien. O sea, si el primero lo pillaste en Switch y lo jugaste en Switch, este lo vas a disfrutar igual que en Switch, porque se ve igual de bien. Píllalo donde más apetezca. Si crees que en Switch le vas a dar más salida por el tema de portátil, dale. Tenía razón, la pista de los guardias es mi mejor opción. Así que la investigación la organizó ese tal Stenbar, su capitán. Tengo entendido que se reunió con Harvey poco antes de se provocar al incendio. Según está en activo, la encontré en la gendarmería principal. Allí es donde debo ir ahora. Resident Evil code Verónica para cuando remake. Ojalá. Bueno, como el original, como el original. Tampoco es importante en esta clase de juegos. ¿Sí, Clarissa? Quiere cobrarse su venganza, ¿no es cierto? ¿Recuerda usted a mi marido? ¿A Ethan? ¡No, Ethan! ¿Qué te ha pasado? Por supuesto, fue el quien te recomendó para que trabajaras como mi ayudante. Falleció al poco tiempo del incendio. Lo encontraron ahogado en la costa. Dijeron que se había suicidado. Créame que jamás tuvo razón alguna para algo semejante. Aún así no soy yo ni una sola tos en la gendarmería. Creo que se enteró de algo antes del incendio. ¿No quieres indagar más sobre la causa de su muerte? Por citar otro de sus dichos nada hay que surja del vacío. Nada hay más vacío y más carente que el anhelo de venganza a Don Oswald. Aún así debo llegar hasta el final. Mucho texto aquí leer. Verdad, poco combate hemos hecho hoy. Estén bar, el capitán de la guardia. Debo encontrar el puesto al que está destinado. Como la mayoría de zonas que estamos visitando hoy ya habíamos estado a nivel de peligro 18. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta canción se ha repetido en varios sitios, porque es de combate, tío! Las canciones de combate, obviamente, no van a ser diferentes en cada capítulo. ¡Gracias! ¡Vamos a venir. ¡Ajul! ¡Puedes! ¡Puedes! ¡No estás pitoso! ¡N** Es bueno! Sí, hablo de cualquieridad. ¡Puedes! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos! 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 ¡No hay un empujón mal! ¡Vamos, vamos, oh! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡No! ¡Ozvaldo ya! ¡Esta es la escena! ¡Es bueno! ¡Aquí está! ¡Si, eso es lo que pasa! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Esto es lo que ha pasado! ¡Esto es lo que está pasando! ¡Que es lo que hace! ¡Que no hay problema! ¡Esto es lo que pasa! ¡Que no hay problema! ¡Vamos! No, no... ¡Esto es lo mejor! ¡Todo bien! ¡Suscríbete! ¡No se puede decir que se han sido lo mejor! ¡Para que me buscara! ¡Y de verdad, mejor! ¡Eso es lo mejor! ¡No! ¡Esa es la fecha! ¿Vale? No me decrece un juego. ¿Tiene un buen juego? Ah... No... No, ese신... Grata. I-Guau... No... Me oyes de ser un avión terrible, ¿verdad? ¡¿Así? ¡¿Cómo podés tener una enfermedad para este呢?! ¡Que olvida! ¡No es mi árbitro! ¡Felaz, ¿verdad! ¡La Danson! ¡Sí, no hay nada de nada! ¡El arco está seguro de que hay! ¡Que lleno, no hay nada de verlo! ¡No hay nada de la zona! ¡Esta es el arco! ¡La hilera! ¡No hay nada de nada! ¡Y dame! ¡Te empecemos! ¡Bien! ¡Ehe! ¡Puedes volver a ver 100 No. Es bien... ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Esta! 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 No me hacía una buena idea... Bueno, vamos. ¡Esta! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¿Quién va? ¡Hum! ¡Ese cuerpo más de oso que de hombre me suena! ¡Espera! ¡Ya te pongo cara! ¡Osvald vansteen! ¡¿Y qué? ¡Suscríbete! En la esquina de la guerra... ...es que habían muerto, pero... ...Venieron por muerto tras una fuga mal parada de la isla del olvido. ...Vengo en busca de Harvey. ¿Sabes dónde está? ¿De acuerdo? En ese momento, el chico fue Harvey. De ese hecho se enteró el marido de mi ayudante, Clarissa. Pero tú hiciste oídos sordos en sus súplicas y le silenciaste para siempre. Imagino que Harvey te pagó incontante y sanante. ¡Qué bien se te da deducir a los listos! Lo confieso, he sido malo. Fui cómplice de Harvey. Los hechos no son tan absolutos como cabría esperar. Los poderosos los tergiversan a su favor cuando así les conviene. Todo tiene un precio, buen hombre. Resulta que a un servidor le gustan las monedas. Son más firmes que cualquier hecho objetivo. Poderoso caballero es don dinero que me ha dado todo lo que ves aquí. No tengo tiempo para santecer. ¿Dónde está Harvey? Bueno, ojalá lo supiera. Pero bueno, tampoco voy a dejar que lo busques. Sabes demasiado. No quiero que me arruines el negocio. ¡El negocio! ¡Ajá! Osvaldo, Edastín, erudito y ojo de la tragedia. Te voy a enseñar a no pasarte de listo conmigo. ¡No! 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 ¡Estoy bien! ¡Me invitamos a que me jamás aquí! ¡No, no, no! ...¡Lo digo! No. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Eso era la guerra! ¡Eso era la guerra! ¡Lo siento! ¡Es Oswald! ¡Eso era la guerra! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡El gran resultado es todo! ¡Vamos a brillar! Dejame ir a una más pequeña más relación. Vamos, G No te olvides de eso. Ese es. ¿No? Vaya, no es como... ¡Los fiestas! ¡Los fiestas! ¡Los fiestas! ¡Vaya! Por lo que su ¡Los vemos! ¡Suscríbete! ¡Dos vemos! ¡Arriba! ¡No se puede... ¡Nos vemos! ¡No se puede! ¡Estoy debiéndonos! ¡Estoy debiéndonos! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Porque no se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. ¿Pero qué? ¿Tienes un buen trabajo? ¡Para que! Es bueno. ¡Aquí que es bueno! ¡Aquí que es el otro lado, pero es el mismo camino! ¡Aquí que es lo que es lo que te pegamos! ¡Aquí que está lejos! Y que estoy en cuenta. ¡Aquí que es el otro lado, lo que pasa! ¡Aquí que te permite que te despegue! ¡Aquí que te despegue! Tengo que esperarlo. ¡Que no es que yo! ¡Hasta la respuesta! ¡Maldita sea una… ¡Valeo! ¡Es que somos más grandes del Oz! ¡Esta es la cabeza! ¡No pasa nada! ¡Suscríbete, todas han sido más fuerte! ¡Vamos! ¡Tengo que romper la defensa! ¡Vamos! 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 ¡Esto es mi equipo! ¡Vamos! 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 Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡No te ofrecemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí maravillosa! ¡Somos de la tarde! ¡Vamos! ¡Fue claro que nuestro pueblo se ha convertido en el pueblo! ¡Suscríbete! ¡No se puede huir! ¡Muy bien, señor! ¡Otra vez, para que la chica pueda perderse! ¡Porno a los demás! ¡No se ve! ¡Vamos! ¡Seguro! ¡Llega el reto! ¡No se ve! ¡Llega el reto! ¡No! ¡Que de nuevo! ¡El reto! ¡Eso es el reto! ¡No se ve! ¡Espera! ¡A 고món! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No! ¡No se ve! ¡No se ve! ...¿Por qué no hiciste hazlo? ¡Ese es el josé, ha venido! ¡Tja la llave! ¡Nunca 15sisos! ¡ пал witnesses! ¡A la perspeicksal! ¡Asun��! Ayúdame supercar claros ¡Bienvenido! 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 ¡P-P-Po... ¡Por favor, piedad! ¡P-Po... ¡Pregúrate! ¡Déjame la vida, te lo ruego! ¿Qué me importa a mí tu mísera vida? He venido aquí por Harvey y tú me dirás dónde está. Te juro que no tengo ni idea. ¡Te lo digo es verdad! ¡Lo juro por lo más sacro! Guárdate tus juramentos para quien le importen. ¿No te dijo ni una palabra? ¡Quémalos! ¡Quémalos a todos! ¡Espera, espera! ¡Acabo de recordar algo! ¡Esos documentos que te robó! ¡Los mandó a Montesapio! ¡Portenos precisamente que los enviaran allí! ¡A Montesapio! ¿Querrá llevarlos al Gran Archip? ¡Mira cómo lo quema todo! ¡El dinero, la casa! ¡Mi dinero! Es un hombre demasiado minucioso como para dejar pistas con tanta habilidad. ¿Sabría Harvey que iba a seguirle el rastro? ¡Toma, por culo! ¡El gnomo me dijo que quemara cosas! ¡El juego es la hostia, José! ¡Qué buena es la historia de Oswald, tío! Es que de momento... Salvo quizás por la... Por la de esta, la bailarina, que es la más happy flower... Y ese... ¡Ah! ¡Me apoya la happy, ¿sabes? ¡Es brutal! ¡Es brutal! ¡Así que Montesapio! ¿Quieres que vuelva, pues, al Levante? Allí fue donde nos conocimos. Stenbar está vivo porque lo has usado para transmitirme esto, no me cabe duda. Sabías que conseguiría fugarme y que emprendería esta búsqueda. Y quieres que te encuentre. La pregunta es... ¿Qué trampa me has preparado? ¡Sensei! ¡Tonoes Valls! ¡Dal Gabriel! ¿Se marcha a buscarle, a que sí? Ya he cumplido con lo que vine a hacer. Además, no quiero que te vean conmigo. Recuerda que soy un criminal en búsqueda y captura. ¡Pero soy su fiel ayudante! Mi marido sabía que corría peligro. Antes de morir, me pidió que le jurara algo. Me pidió que no le guardara rencor a nadie por cualquiera que fuera la razón para ello. Y también, que siguiera adelante con mi propia vida. Quiero respetar su última voluntad. ¿Qué desees? Se lo suplico, deja atrás sus ansias de venganza y dediquemos el resto de nuestras vidas a los estudios. Ya no puedo hacer eso. ¿De qué te sirve mantener una promesa con alguien que ya ha muerto? ¡No! De nada, desde luego, lo sé. Pero, ¿qué tal Gabriel? ¿Los dos Gabrieles? ¿Es como he decidido profesar mi amor por él? ¿Hm? Don Oswald. ¿Su familia está enterrada en esas tierras? ¿Ni siquiera a ellas les va a visitar? Olvide hace mucho lo que ya es el amor. Debo encontrar a Harvey. Recorreré este camino hasta el final. Mucho maldito. Don Oswald. Oswald deja atrás la ciudad a la que otrora llamó hogar. No se siente digno de visitar la tumba de sus queridas esposa e hija, pues aún está lejos de cumplir con su meta. El fuego de la venganza continúa ardiendo en su interior. El luridito hace un juramento. Hasta que su llama no se consuma, no pondrá un pie en estas tierras. No se siente digno de visitar la tumba de sus queridas esposa y no se siente digno de visitar la tumba de sus queridas esposa. ¿Qué habilidades es la que hace pegar dos veces la magia? Pues cuando aprendes todas las habilidades menos una. Es una habilidad que equipas. Una habilidad equipable. Es una habilidad de trabajo cuando tienes la maestría mágica avanzada. Cuando las has aprendido todas menos la última. Esto no lo había aprendido y tengo que hacerlo. Ahora debufar. Y aquí igual, tío. Aumentar el ataque físico y hoja vengativa. Es que me cago en la puta, soy tontísimo. ¿Cómo se puede ser tan tonto? Pues vamos aquí ahora. Vale, ¿dónde está la misión ahora de Oswald? Vale, ¿de qué leveles simplemente? 36. Bueno, le queda un poquito. Vamos a la misión de Temenos. Es del capítulo 3, pero bueno, es que tengo todos los capítulos dos hechos realmente. Salvo los que son múltiples capítulos. Y tengo alguno que va por el capítulo 4 ya. Es por ejemplo, Casty en múltiples capítulos. Bueno, pero Casty en verdad la puedo hacer luego. Pero voy a hacer primero la de Temenos, que también es de level 24. Ah, nunca he llegado a ir. A Cavernalia. No me jodas. Si lo tengo explorado. No me jodas. Bueno, si que se ven un poco, no? No hay que ganarles. Bueno, bueno. No hay que ganarles. No hay que ganarles porque me hayan ganado. No hay que ganarles. ¡Vamos, vamos! ¡No me puedo crecer! ¡Gracias! No me quiero que se olvide, pero no me voy a dejarlo. El viento de la vida es un buen día... ¡Suscríbete y quédate! ¡Esta es tu espada! ¡Suscríbete y quédate! ¡Es un buen día! ¡No sé! ¡Suscríbete y quédate! ¡Suscríbete y quédate! ¡Vamos, vamos! Sí, voy a la colonia A... ¡Voy a la colonia! Sí, voy a la colonia . Si, no me ha pasado bien. 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 No, no. Bien, derroté bien. Bien. Paid a nadie. También me sabía que estaba iniciando el club, pero hemos llegado a su hogar. ¡Puedo desiertado! ¡No! ¡No es una cera! ¡No es una cera! ¡Escuchamos! 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 ¡Está bien! ¡Bienvenido! ¡Es un gran esfuerzo! ¡No me lo he hecho! ¡Tiene la falta de cargos! ¿Dónde está el barrio? No hay nada. ¡¿Por eso?! ¡¿Hasta que así es?! ¡No te asignan los labios! ¡No te asignan los labios! ¡No te asignan los labios! No hay ningún problema. Vamos. ¡Hop! 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 Vamos. A la de Fénix. ¿Puedo? Sal a las 10 основas. ¡No! ¡Alguno! ¡Quieres! ¡Suscríbete! ¡Va a la una! No, 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 no. ¿Y por qué solo ha pegarme una vez? ¿Como pensar en los impulsos? ¡ wzup! El impulso de no pegar. ¡Aguien! ¡De acuerdo ya! ¡Ale, abu! ¡Que esto no lo aparece! ¡Amen! ¡No me importaría! ¿Verdad? La que me dices eso... ¡Venga! ¡M-muy bien! ¡Aquíteos! ¡Me gustaré el grano de suave! ¡Oh, no! ¡Esta armada! ¡No! ¡No! ¡Esta armada! ¡Cierto! ¡Vamos! ¡Para que tu hombre lo has probado! ¡Para que tu hombre se despegue a la muerte de esteklopado! ¡Para que tu hombre se despegue! ¡Para que tu hombre se despegue a la muerte! ¡Deje al final! ¡Sí, Toscoli! No puedoedar. No puedo escoger. ¡Aquí sea! ¡Eso es, pero no es el que me ha ayudado! ¡Eso es que te hagas! ¡Eso es lo que no ha entendido! ¡Eso es un doble! ¡Eso es lo que debería estar fuera! ¡Tengo que usar primero la habilidad! ¡Eso es lo que no había entendido! ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡Suscríbete al canal! ¿Ves? Es que no me he terminado de curar. ¿Dónde está? Me he cambiado. Bien. Hay un gran error. Empezamos a pensar. ¡Un beso! ¡Me he conseguido! ¡Soy bien! ¡Lo siento! ¡Vamos a buscar una discovera! ¡Vamos a buscar una esperanza! ¡Tienes que ir! ¡Hey, Ketchou! ¡Vamos! ¡No puedes pensar una esperanza! ¡No puedes pensar una esperanza! ¡No puedes acabar conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entra! ¡Me está haciendo un ataque, ¡eh! ¡Oy, aprecio así que lo tengo que hacer! ¡Ah! ¡La Cantación es el final! ¡Ya tengo que hacerlo! ¡Ya tengo ya! ¡Ahora! ¡Nチャンネル este aquí! ¡Tengo un poco de mi ultimano! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Armen. Vale. Es que Ocho. Vale, por ahí. Que raro ese bicho. Porque mira, a mí salen bichos normales otra vez. Me parece muy raro. ¡Voy, he来ado! ¡Suscríbete al canal! ¡ THEREA! Aplausos o malos si no estoy segura. ¡Pero sería tuya! ¡Vaya! ¡No lo estoy haciendo! ¡No me tengo que ir. ¡Papé! ¡No me tengo que ir! ¡Papé! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo ir! ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo! ¡No puedo. ¡No puedo! ¡No sé si me ocurre de esta desahogada! ¿Dónde está el boticario? Pues... durmiendo. ¿No lo tengo equipado? ¡No lo tengo equipado! Es Casti. Pues estoy yendo a por una misión de Temenos. Yendo... ...Para continuarlo. Luego tocaría, ya sé que sí, la de Casti. ¡Aún combate más, porque subo de nivel! ¡No es mi esposa! ¡No es mi esposa! ¡No! No hay nadie... ¡Erroco! ¡Porque no hay ganas! ¡Vamos! ¡Hasta por! ¡Podsven un gran avión! Y subió de nivel. ¿Algo? ¿Tiene un...? Una pena. ¿Ves? La teníamos a nivel 15, a 80 y esta 23 ya. Así es que de enseguida sube. ¿Cómo se puede hacer? ¿Puedo hacer el 29? Bueno, las dos se pueden hacer, eh. El 29 es jodido. No los tengo tan altos. Lo dejaría para más adelante. Pero esta sí que puedo hacerla. Y luego cambiarte menos, que es el clérigo por Casti, que es la boticaria, y hacer la otra, que también es de nivel 24, la suya. La verdad reside en las ruinas del ocaso. Estas palabras estaban en las lotas de Lushi. Él investigaba los custodios de la llama, y fue asesinado por Vado, miembro de dicha estirpe. Que esconde el pasado del arquitecto. La única forma de llegar al fondo de todo este asunto, es enfrascarme en la historia de estos custodios. Con esto en mente, me he dirigido a esta ciudad. Pero tiene pinta que las misiones finales de historia van a ser nivel 30 y mucho 40, eh. Y ya estamos al 30 o por ahí. Perdón, solo estoy de paso. Y luego, pues el postgame, que eso será mucho más. Ajá, ¿y tú qué quieres? ¿Me podría decir cómo se van las ruinas del ocaso? Ni idea, no sé de qué hablas. Vaya, entonces discúlpeme. Aquí nadie sabe nada de esas ruinas, lárgate. Ya, claro. Qué casualidad que nadie sabe. En cuanto he nombrado ese lugar, le ha cambiado la cara. Sí, pero aquí los dungeons opcionales que de momento hemos encontrado, Alberto, son de 45. Y son para equipo mítico. Hemos encontrado uno que teníamos que ir de forma individual, no podíamos ir con compañeros. Con lo cual, intuyo que tienen que rondar por ahí. Porque eso es por game, el equipo mítico, ¿sabes? Y el dungeon era de nivel 45. Es que tengo monos en la cara. Discúlpeme. Es que estoy buscando unas ruinas. No conozco ninguna ruinas. ¿Quién eres? Soy un clérigo de la Orden de la Llama Sagrada. Vengo de las sierras del Este, de Sacrapira. Un collar con una luna creciente. Vente, ¿por dónde has venido? Aquí no necesitamos ninguna llama. ¡Qué bienvenida más cálida! Aunque tampoco me sorprende. Así que la gente de aquí se niega a hablar de las ruinas. Y no solo eso, parecen rechazar a la Orden. Me pregunto por qué. ¡Diantres! Tendré que andarme con tres pares de ojos. Lo primero es encontrar un sitio donde pernoctar. Vamos a el 56. Tendré que ir. No sé ni siquiera. ¡Pero y no! No sé ni siquiera. ¡Suscríbete! ¡Qué momento! ¡Pero ya que hay! ¡Suscríbete! Yo que no soy el 56. ¡Aquí voy a conseguir equipo mejor, por lo que estoy viendo! Y ya va siendo hora. También tengo mucha pasta ahorrada. Vuelvo a tener 100.000 ahorrados. Lo cual está guay. ¡Piedra milagrosa, eh! Y era para misión. ¡Piedra! Con llevarla a la tirada te devuelves de toda la energía, te lo garantizo. ¡No! ¡Piedra! 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 No me voy a gastar el dinero porque son mejores pero no es mucho mejor, muy poquito, con lo cual prefiero guardarme por ahora, por ahora el dinero. ¿Cómo has música? Por favor. Un mercader ambulante que comercia principalmente con productos para fumadores. Tiene muchos clientes regulares que confían en su experiencia. No se la está pegando duro en ventas, pero se la está pegando en ventas. ¿Duro o es una exageración? Pero si que no está vendiendo lo que a Squared le gustaría vender. Esa es una realidad. Y es una pena. Mira, por aquí es para luego. Es una auténtica y absoluta pena, tío. Guía con facilidad. Bueno, no. No se trata. No se puede comprender. No, no se puede. ¿Que? ¡Un besillo! ¡Vamos! ¡Una! ¿No podemos hacerlo? ¡Suscríbete! ¡No podré ver! ¡Ja, ja! ¿Deje haber despertado el otro lado? ¡No podemos hacerlo! ¿Dónde? ¿Está corto en ventas? Eso es vender mal. O sea, en tu semana de lanzamiento no consigues el primer puesto, ni el segundo. Es mal ventas. Eso no es vender muy bien. Eso es vender como una puta mierda. Llama... Llama... El adorador de la otra llama se encuentra entre los otros, como se predijo. La llama es portadora de la calamidad. No debe acercarse a las ruinas. Debe desaparecer de la faz de la Tierra tal y como dictan nuestras órdenes. No confíes en tus pisadas al ocaso silencioso. Pues la luz se desvanecerá. ¡Temenos! ¡Yo! Soy yo, Temenos. En otros países sé que estaba en el top y chula, pero ha vendido mal en general en todos lados. Bueno, mal. No tan bien. ¿Qué sucede, Roy? ¿Qué horas son estas? No habrás salido a predicar de puerta en puerta. Temenos, escucha. Yo ya no me fío de la orden. Es la única persona en la que puedo confiar, además de su santidad. Ambos fuimos elegidos por él, así que permíteme que me sincere contigo. ¿Y esto? Es el arco de la negra sangre. Su santidad y yo lo encontramos durante nuestra investigación en la sede. Algo así no debería ni existir. A ver, yo tengo clarísimo que con la historia de Temenos lo que está desentrayando es que la iglesia está podrida por dentro y más que un culto a la llama. Se ha convertido en un culto ya a la oscuridad, básicamente. Que están en la absoluta mierda, pero más grande y profunda. Es una alegoría un poco de cómo están las cosas a veces. Intenté destruirlo, pero se me resiste. Coge aire, Roy. Voy a esconderlo. Si no vuelvo, cuento con que su santidad y tú continuéis con mi misión. Temenos. Nuestra orden tiene secretos. Secretos que llenan la sangre. ¡Roy! Es una historia sacada del código de avisa. Otra vez ese maldito sueño. Roy, nunca más te volví a ver. Nos encargaron de silenciarlo. Los secretos que mencionaste, su santidad no llegó a decirme nada de ellos. Así que sí es así... ¡Parapearlas! ¡Así que ya es como los que han visto estos casos! ¡Ahora ya que lo haya conocido! ¡Vamos! Llegamos. Ahora, Fue otra persona, creo que os lo digo. De la culpa. Que se ve. No puedo ver. ¡Eso es lo que yo quiero que me vayan a hacer! Es que está claro. Si veo vestida como las que se ha llegado hoy en этот momento... ... ¡No puedo averiguar! Me llamo Liesa y soy trotamundos. Me dirigí a las afueras de la ciudad, pero he oído que últimamente hay mucho canalla suelto por allí. Eh, no se los recomiendo, ¿no? La verdad es que no me atrevo a ir sola. Sería tan amable de acompañarme. Estoy segura de que no habrá que temer con un hombre de fe a mi lado. Es una tapadera, obviamente. Sepa que la llama sagrada alumbra a todos por igual. Dicho esto, de acuerdo, la acompañaré. Bueno, es una tarea que me ha ayudado. ¡No sabes cuánto se le agradezco! ¡Ahora sí! 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 ¿Sabes lo que me sorprende de este juego? ¡Ahora sí! ¡Así! ¡Ahora sí! ¡Suena! ¡Es un buen trabajo! ¡Ya no! ¡Ahora sí! ¡Que es bueno, de esta forma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Duene! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Oh, bueno! ¡Ah, Yourself! ¡Eso es un hombre muy grande, ¿verdad? ¡No creo que llegara hasta aquí! ¡Muchas gracias, padre! Tampoco ha sido para tanto. Ahora que le veo mejor, es este muy apuesto, ¿ves? Déjeme echar un vistazo también a esa vara suya tan robusta, ¿no, padre? Perdona? ¿Qué cojones? Uy, sí, debe estar agotado. Debería enfundarla de vez en cuando. Qué sandez. Cualquiera sabe que las varas no tienen funda. De Tortamundos tienes poco, Lianta, eres de la ciudad. ¿Cómo? He visto tu collar con la luna creciente. Es el mismo que llevan casi todos los habitantes de la ciudad. Debe haber una razón por la que me has mentido de forma tan bellaca, así que desenfunda. Le he subestimado. ¿Qué quieres de mí? Pertenecemos al culto de la luna umbría. Tan solo cumplo la voluntad de quien guía nuestro camino. Pues habrás visto a semejante divinidad que os manda atacar inocentes transeutes. Las ruinas del ocaso. ¿Queréis mantenerme alejado de ahí a toda costa, verdad? Sin embargo, noto que tu daga vacila. No es tu intención atacarme, o me equivoco. Veo que es imposible ocultarte nada, padre. Lo intentaré, lo interpretaré como una señal. Dígame y le llevaré a su destino. Oye, pero que había objeto seguro detrás. Hemos llegado. Las ruinas del ocaso. Aunque realmente se llamaban las ruinas de Kal. Un lugar erigido por los custodios de la llama. La estirpe Kal. Kal. He traicionado a mis hermanos, pero no me arrepiento. Ya que conocerla ha sido la voluntad de nuestro señor. Horemos. Me ha brindado una oportunidad de expiar mis pecados. ¿De qué pecados hablas? Seguro que aquí encontrarás lo que busca. Hombre, la lujuria era un pecado, ¿no? Adelante, vaya. Muchas gracias, Liesa. ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Es lo nuevo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos! 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 ¡¿Cómo se hace? ¡¿Cómo se hace? ¡¿Y si está bien?! ¡¿Y si está bien?! ¡¿Pero qué? ¡¿Pero cómo creerlo?! ¡¿Pero qué? ¡¿Y si está bien?! ¡Estoy solo como un獎o! ¡Vamos! ¡¡¡Bien! ¡Es un homo! ¡No! ¡Sí! ¡Hombre! 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 Aunque se hace pasar por viajera, realmente pertenece al culto de la luna hombría. Vive en Cavernalia, atacó a temenos por orden de sus compañeros, pero no logra acabar con él. Parece arrepentirse de corazón por sus actos pidiendo expiación de sus pecados. No me fío, pero... ok. Hazte con todos, hazte con todos. ¡Yeah! Un mural... Aquí tienen sus añitos. Esto de aquí... Es exactamente igual que el tatuaje de Bador. Debe ser el símbolo de los Kal, custodios de la llama. No puede ser. Una llama añil. No me digas que... Es la llama sagrada, pero esto es absurdo. Me han dado ganas de pintar después de ver aquí el mural. Anda, lo sabía que se te daba bien dibujar, Oxet. Sí, soy un artista. Voy a hacerte un retrato y verás. La verdad es que me encantaría. Listo, aquí tienes. Oh, vaya. No lo tildaría de obra maestra, pues parece más un carabato infantil que otra cosa. ¿Pero qué es esta sensación? Mirarlo me da cierta paz. Quizás porque Oxet ha volcado todo su corazón en él. Es muy diferente al mural. Percibo calidez, un sentimiento muy puro y primitivo. ¿Acaso me ha pintado para elevarme el ánimo? ¿Y bien? ¿Te gusta? Me encanta, te lo agradezco. Te lo he dicho, ¿no? Soy una artistaza. Ok. Tépo traje al B pragma Fraser. Logra con nosotros tu cuerpo... ... el esfuerzo, tu alma libre. Transcontro con todo tu cual no encuentras una pierna al headsancia. 올�ratarte, el esfuerzo. ¡Fel usarte! ¿Es asunto como el oponente se ha actuado? Lo que hago la rueda del B subway paste. Ojo, ¡alguer! Vaya venga! ¡Muy bien, igual! No. ¡Bien! ¡Bien! Bien, ¡bien! ¡Vantado! Si no... ¡Llamad! ¡Estoy mal! Vamos, y lo hemos pasado. ¡Ci-lo! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Che! ¡¿Qué te hace que te invoque los demás? ¡Mira! ¡Aquí te voy a dar un pollo! ¡Que te estáis! ¡Aquí te vas a hacer un pollo! ¡Aquí te vas a hacer un pollo! ¡Habaste! 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 ¡Hebat! ¡Hebat! ¿Esto es...? Aquí hay una nota. Podemos confiar en Bador. No solo es el último de nuestra gente, sino también un fiel ciervo. Anda, si es nuestro arquitecto homicida. Quizás encuentre más pistas. La estirpe Kal nunca olvidará. Nunca olvidaremos el día en que lo arrebataron todo, cuando perdimos injustamente aquello que era nuestro. A manos del abominable culto de la luna umbría, los destruiré con estas manos, a toda costa, sin importar en qué deba convertirme, incluso si debo violar la ley de nuestra estirpe. ¿Cómo? Es al revés de lo que pensamos, ¿no? Parece escrito por uno de los Kal. ¿Qué les haría el culto? Son restos humanos. Están hechos trizas, desfigurados. Sin duda fueron golpeados repetidamente. Y estas manchas oscuras alrededor, ¿será sangre? Es espantoso. Cada vez hay más y más esqueletos. Voy a seguir al rastro. No. ¡No! Tendremos que derrojarme. ¿Y quién está? ¿Eso suena bien, o qué? ¿O qué? ¿Sí cuál está? ¿Y dónde está? ¿Qué frase es lo que dice? ¿Doctor de si no? O qué no, no. ¿No está? ¿Y dónde está? ¿El principal elemento? ¿Pollas? Eso es lo que meGrande. ¡Vamos! ¿Pollo? ¡Y Мне piensas que ringan... ¡No puedo pensar que sea Abraham! ¡Suscríbete! ¡Y bien! ¡Lleå! ¡Lleå! ¡Heleå! ¡Grid! ¡Sebele! ¡Kim万! ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Vamos a verlo! ¡Conoce por aquí! ¡Nos vemos! El verdadero es... Eluerdo... Un placer... La estirpe Kal fue masacrada en estas ruinas hace décadas. A manos de quien gobierna el culto de la luna umbría. ¿Qué es esto? Un collar con una luna creciente. Estoy seguro de que no perteneció a ningún miembro de los Kal. Se le debe haber caído a alguno de los asaltantes. ¿Este mural? Las gentes de esta estirpe parecen haber muerto tratando de protegerlo. ¿Qué significaría para ellos? Hay una inscripción. Tiempo A. A estas tierras arribó un visitante no deseado. El gran magia es el gran mapo. El gran mapo invocó a la noche. Y la noche trajo consigo a las bestias que devoraron a las gentes. En medio de aquella masacre, solo una persona se alzó. Su nombre de Akal, su corazón puro, encendió la llama añil, que brindaría un nuevo amanecer en estas tierras. El poder de la noche. Ahora yace en la aldea innombrada. Allí aguarda el rito oscuro, que le haga despertar una vez más. Que nadie se acerque a ese lugar. Que nadie vuelva a invocar a la noche. Debemos proteger la llama añil. Remedio contra la ansiedad, beso a un psicólogo. Guardamos el legado de quien nos honra como Adalit. Somos la estirpe Kal, custodiala de la llama añil. Así que custodiaban la llama añil que hay ahí. La protegían de la amenaza de la noche. Y esta ley que mencionan las notas debe prohibir el ritual que invoca la noche. ¿Pero en qué consiste ese rito? Tal vez la nota me proporcione más pistas. Sucumbirán ante mis manos sin importar en qué deba convertirme. Incluso si debo violar la ley de nuestra estirpe. Y para ello necesitaré el libro de la noche. El libro de la noche. Durante años lo he estado buscando ardorosamente. Y la orden de la llama sagrada lo tenía escondido. Aquí las palabras escritas en su última página. No confíes en tus pisadas al ocaso silencioso. Pues la luz se desvanecerá. El resto había sido arrancado. El libro pues está incompleto. Debo encontrar las páginas perdidas. ¡Pero si son las mismas palabras! Al fin he logrado localizarlas. En total faltaban cuatro páginas. Las tenían ese teólogo y sus esbirros. Haré que nuestro fiel siervo Vador ponga fin a sus vidas. Y así recuperaré las páginas. Solo tengo que esperar el momento adecuado. Dejaré que mis recuerdos descansen en este lugar. Con mi gente. Así que esta es la razón por la que su santidad y los demás fueron asesinados. ¿Para recuperar las páginas perdidas del libro de la noche? Si estoy en lo cierto. Quien escribiera estas notas es la persona tras los asesinatos. Es decir, manipuló a Vador para que matase quien quiera que tuviese las páginas. Me voy acercando a la verdad. Pues vuestros pecados tienen raíces muy profundas. Hace tiempo, se produjo un incendio en nuestra ciudad. Muchos perecieron. Quien nos guía dijo que fue obra de los adoradores de la llama. Existe un precepto de culto de la luna umbría que afirma que la llama aporta la calamidad. Todo el mundo lo creyó. Absolutamente nadie lo puso en duda. Y entonces la gente del pueblo exterminó la estirpe Kahn. ¿Eso es lo cierto? En realidad, éramos conscientes de que errábamos. Sin embargo, fingimos no verlo. Escondimos nuestra deshonra. Lo siento, lo siento tantísimo. ¿Y quién es tu guía? ¿La persona que ordenó la masacre y está al frente del culto de la luna umbría? No confíes en tus pisadas al ocaso silencioso. Pues la luz se desvanecerá. Y pronto, acaecerá la noche. ¿Qué? ¿Cómo has dicho? Eso fue lo que nos enseñó. Pronto, acaecerá la noche. ¿Proviene de las enseñanzas del culto de la luna? Sí. Así es. Pero fue un error creer en ello. Se lo ruego, castígueme en nombre de los dioses. Si quieres expiar tus pecados tendrás que hacerlo sola. Mejor este, Antonio. Mejor este. Pronto que será la noche. Las últimas palabras del pontífice no provienen de Cal, sino del culto de la luna. Y probablemente también están en las páginas perdidas del libro de la noche. Parece que ese libro y el culto están estrechamente relacionados. Quizás su santidad quería hacérmelo saber. Los asesinatos acaecieron en la sombra de un mal mucho mayor. Debo averiguar quién escribió esas notas. Y apuesto que Bador conoce la respuesta. Tal y como suponía, es necesario un interrogatorio. Me dirigiré a Llanto Petrio. Allí es donde permanece en custodia en la sede de la Curia. Debo descubrir la verdad. Me mola que no todos los capítulos tengan que tener un boss, porque sí. Que no estén forzados a poner un boss siempre. Me mola. Me mola mucho. En su investigación de las ruinas del ocaso, Temenos ha descubierto la leyenda borrada de los anales de la historia. Los vestigios de un pasado atroz. El malvado plan ha salido a relucir. ¿Pero en qué consiste este rito para invocar a la noche? La llama sagrada dispersará cualquier sombra que nuble su vista. El malvado plan ha salido. 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 Quien sabe. Según la idea que podía hacerme a partir de las pistas recabadas.... Se trataría de alguien con enorme pericia en el arte de la manipulación. Cuán interesante! Una habilidad que me es totalmente ajena jakbymbe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Fue una persona que me da usted. No. Pero... ¡¿Que venga?! ¡No! ¡Clamando a trabajadores! ¿No hay un líquido césped? ¿De qué? ¿Quieres que se ofestara hasta la altura del auto-pad? Estoy convencidísimo. Después de jugar a la demo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y seguro que sale en un momento en el que no está tan congestionado todo y tiene mucha mejor aceptación. De eso también estoy completamente convencido. Va a tener mucho mejor aceptación. No, no se puede cambiar el líder. No se puede. Tienes que ir con el líder siempre que escogiste por primera vez. Está bloqueado hasta que te pasa su historia. Eso es una cagada. Le pasa como al 1, tío. Es una puta cagada. ¿Quiero que me sigo por otro lado? Me he liado. Me he liado. Me he liado. Sí, me estoy yendo por otro lado. No quiero ir hacia arriba. Aquí ya vendremos. Para atrás. Por aquí. Alba. Alba. ¿Qué vaya a ser? Sí, claro. ¡Tainy! Aquí. Oh, no, no. Ah, ¿qué aguantará? Ya. Ah, sí, sí. Mira, estás todavía. No, pero... Ah... No Vielen, no. Ah, bueno. No. Debo. Llevo, truco. En la lista de los datos. Trabajos... No. ¿Habilidades...? No. ¿Puedes? ¿Puedes? Cambia tu turno por el de un enemigo a cambio de dinero. ¿Puedo? 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 Es que hay que probar esto. Vamos a ver cómo empieza la siguiente parte de historia. También no necesitaría partidio, pero bueno, luego. Así que esto es Petalogélido. Según mi diario médico, he estado aquí antes. No recuerdo mi visita, pero por alguna razón me siento tranquilo. Debería, debería de bloquearse el Eduardo. ¡Vaya, vaya! ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Casti! ¡Pero si es Casti! ¡Ah, mira, aquí se alegran de verla! ¡No la odian! ¿Qué son esos gritos? ¡Ha vuelto! ¡Casti ha vuelto! ¡Casti! ¿En serio? ¿Casti? ¡Bienvenida! ¡Te hemos estado esperando impacientes! ¿Está volviendo a mi? ¿Perdonad, pero... ¿me conocéis de algo? ¿Qué te le dicen? ¡Esta volvamos a olvidar a nosotros! Lo siento mucho. He perdido la memoria. He venido a esta ciudad pensando que encontraría algo que me ayudase a recordar. Si ese es el caso, pregúntanos lo que quieras. Gracias. Un paciente que en el pasado descuidó sus heridas, y esas que eran leves, perjudicaron su salud hasta el punto de obligarle a guardar reposo. Castillo, justo a tiempo de salvarle la vida y de transmitir sus síntomas, le dio una reprimienda. Una mujer cuyo tumor Castillo trató en el pasado. Gracias a ella, Castillo descubrió que antaño había visitado la ciudad junto a los boticarios de Eir, y que fue entonces cuando descubrió esa enfermedad. Un tratamiento temprano evitó que empeorase. Todos, gracias a todos. Si es contigo, Castillo estaré encantado de hablar de lo que quieras. Pero, pensándolo bien, lo que mejor te conoce es la señora Rosa. ¿La señora Rosa? Es la señora de estas tierras. Su mansión está al noroeste de la ciudad. Gracias por vuestra amabilidad. Me dirigiré allí de inmediato. Vale, ahora sí que sí. Lo vamos a dejar aquí, que yo creo que es un buen momento. Llevamos 5 horitas ya de vicio. Ya veis, 25 horas llevamos de juego. ¡Ja, ja, ja! La polla, chaval. El juego cada vez me gusta más. El juego es una genialidad. Mañana vamos a traer doble directo, ¿vale? Ya os he dicho, vamos a traer un poco de VR, que quiero enseñaros un poquito más. A las 7 de la tarde, una horita y media, una horita y poco. Pararemos para cenar y luego a las 9 continuaremos con más Octopath Travel. ¡A tope! Así que nada, ya sabéis, amigos, amigas, una manita arriba si os ha gustado. Compartid el vídeo por vuestras redes. Suscribíos si no lo estáis, que hacemos directo todos los días y estamos a nada de esos 100k. Y lo más importante, un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios. ¿Qué os va pareciendo? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Algún consejo que queráis dar? Cualquier cosita que siempre os leo, siempre os contesto. Y de esta forma ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo poquito a poquito. Y nada más. Mañana vicio del bueno. Chao, chaco.